Muy buenos días. El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura les da la más cordial bienvenida a este diálogo sobre cambio climático en el sector agroalimentario y los territorios rurales. Este diálogo lo estamos celebrando justo en el Día del Agrónomo y aprovechamos para enviar una cordial felicitación a todos los agrónomos del país. Realmente sin el trabajo de los agrónomos pues difícilmente podríamos tener los resultados que hemos tenido hasta ahora. Son muy importantes en ese sentido en todo el trabajo que se realiza en el sector rural y también en la sustentabilidad y en el acompañamiento para la transformación hacia la sustentabilidad. Muchas felicidades a ellos. Este diálogo va a brindarles un espacio de comunicación, de actualización, de intercambio de información acerca de los compromisos de México en materia de adaptación y mitigación del sector agropecuario. Esto en el marco del Acuerdo de París y va a brindar también la oportunidad a los sectores públicos, académico, privado y social de conocer, de intercambiar ideas, experiencias y presentar propuestas que contribuyan al logro de los objetivos, de los compromisos del país establecidos en la contribución determinada a nivel nacional. Agradecemos la presencia en este espacio de funcionarios de los gobiernos federal, también de los gobiernos estatales y municipales, de representantes de instituciones de investigación y docencia, del sector privado, de agencias internacionales, de organizaciones sociales, de productores, de gremios, despachos, consultores y de extensionistas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. El propósito de esta reunión, de este diálogo, es fortalecer el conocimiento y conversar sobre los retos y oportunidades para una implementación exitosa de los componentes de adaptación y mitigación de la contribución nacionalmente determinada. Y de manera particular, pues queremos generar conocimiento sobre la actualización de la NDC, también identificar oportunidades y retos para una implementación exitosa y también identificar y fortalecer vínculos entre la adaptación y mitigación al cambio climático y el desarrollo sustentable. Todo esto en el marco de la actualización de la NDC y de los objetivos de desarrollo sostenible. Quiero agradecer la participación en este diálogo del doctor Víctor Villalobos, secretario de Agricultura y Desarrollo Dural, del doctor Jorge Arturo Argueta, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de Semarnat, de la doctora María Amparo Martínez, directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, del doctor Marco Antonio Heredia, director general de Políticas para el Cambio Climático, de la doctora Sol Ortiz, directora general del Instituto Nacional de Ecología y de la doctora Sol Ortiz, directora general de Atención al Cambio Climático en el sector agropecuario. Y por parte de ICA quiero agradecer la participación del doctor Diego Montenegro, representante de la oficina de ICA en México, y de la maestra Kelly Wittowski, gerente del programa de Cambio Climático, Recursos Naturales y Gestión de Riesgos Productivos en ICA, la sede central. Una servidora, Leticia Deschamps, coordinadora de proyectos de ICA, estaré conduciendo este diálogo. Y para introducir el tema me gustaría hacer algunas observaciones. El sector agropecuario se ubica como una fuente importante de emisiones. Según el INEC, en 2017 cerca del 15% de las emisiones totales corresponden al sector agropecuario. Y al respecto, el CND, la Constitución Nacionalmente Determinada, establece para el sector agropecuario una reducción de emisiones en 8% al 2030. En el sector uso del suelo, el compromiso de reducir emisiones en 144%, así como 23% en las emisiones de carbono negro. También se establecen metas que están vinculadas con el sector, relacionadas con el carbono azul, y con la resiliencia de los municipios más vulnerables, la tasa cero de deforestación en 2030, la seguridad alimentaria, la conservación y la restauración de ecosistemas marinos y costeros. Todo esto en el marco de la adaptación. El sector agropecuario sabemos que es muy vulnerable al cambio climático y también es parte de la solución al cambio climático por su vinculación con los recursos naturales y por la posibilidad de implementar soluciones basadas en la naturaleza. También por su posibilidad de conservar, de restaurar y aprovechar los ecosistemas, los paisajes rurales. En el IICA, en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, en todos nuestros proyectos, pues hemos constatado que los productores y los diferentes actores vinculados a los sistemas productivos están cada vez más conscientes del cambio climático y de su impacto y por tanto cada vez más interesados, más dispuestos a explorar, a participar activamente en transformar sus sistemas productivos, en cambiar y reducir su impacto y en caminar hacia la sustentabilidad, produciendo de manera más sustentable y logrando impactos también en productos más saludables. Hoy vamos a profundizar en estos temas, cambio climático en los territorios rurales, en el sector, y la participación de los diferentes actores y su contribución a esta transformación sustentable. Para dar un mensaje de bienvenida en el marco de este importante diálogo, le cedo la palabra a nuestro representante de la Oficina de IICA en México, el doctor Diego Montenegro. Adelante, doctor Montenegro. Muchas gracias, Leticia, por esa introducción. Distinguido señor Secretario de Agricultura, el doctor Víctor Villalobos Ámbula, el doctor Jorge Arturo Argueta, subsecretario de Planación y Política General, señoras directoras, señores directores del INEC, el doctor Arturo Martínez, de Políticas para el Cambio Climático de la Semana, el doctor Antonio Heredia, el cambio climático de la SADER, el doctor Azul Ortiz, gerente del programa del cambio climático y recursos naturales de nuestra sede central del INEC en Costa Rica, la maestra Kelly Wittowski, y Leticia Echamp, nuestro especialista en cambio climático del INEC en México. Pues muy bienvenidos todas y todos a este conversatorio, a este diálogo, y todos los que nos acompañan a través de las redes sociales en este importante evento. Les doy la más cordial bienvenida a este diálogo sobre el cambio climático en el sector alimentario y en los territorios rurales de México, en este día tan especial, en el que celebramos el Día de los Ingenieros Agrónomos. Muchas felicidades, felicidades a todas y a todos los ingenieros agrónomos. El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el ICA, como organismo especializado de la agricultura del sistema interamericano, tiene como objetivo principal el promover el desarrollo agrícola, sostenible y equitativo, y también el bienestar de las familias rurales en todas las Américas y el Caribe. Es en ese contexto y en cumplimiento de su misión que el ICA brinda especial atención a aquellos proyectos agroalimentarios que promueven la mitigación y la adaptación al cambio climático, que atienden los impactos de la desentificación, de la conservación ambiental, la eficiencia energética y la optimización de recursos naturales, y que promueven también buenas prácticas agrícolas y herederas, buenas prácticas de procesamiento, buenas prácticas de comercialización, y también de la administración sostenible de los desechos. Asimismo, el ICA desarrolla proyectos orientados hacia la reducción de la pobreza, la reducción de la exclusión, el acceso a servicios básicos, la equidad de género, la transparencia y el desarrollo social. En lo referente al cambio climático en particular, México es uno de los países que cuenta con una sólida institucionalidad, una normativa moderna y adecuada, e instrumentos funcionales, y forma parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Cuenta con una ley general de cambio climático, y está comprometido en el cumplimiento del Acuerdo de París y de la Contribución Nacionalmente Determinada. La estrategia de mitigación establecida en la Ley General de Cambio Climático y en la Contribución Nacionalmente Determinada propone reducir para el año 2030 22% de las emisiones de gases de efecto invernadero y el 51% de carbono negro. Asimismo, asignó un porcentaje de reducción para cada sector agropecuario. México fue uno de los primeros países que presentó metas de adaptación y el enfoque de género en cambio climático y presentó una ambiciosa y retadora visión actualizada de su contribución nacionalmente determinada. En el campo productivo, México se ha posicionado como uno de los principales países productores de alimentos a nivel nacional, poniendo particular énfasis en la autosuficiencia alimentaria y el apoyo a la pequeña agricultura. Sin embargo, la vulnerabilidad del sector ante el cambio climático puede eventualmente afectar la producción, la productividad agrícola, pecuaria y pesquera y poner en riesgo la propia seguridad alimentaria y el bienestar de la población rural. Es en ese marco que el ICA México contribuye a las políticas públicas del país trabajando en proyectos y en acciones vinculadas al cambio climático en temas tan variados como temas vinculados con mitigación en la implementación de un ama de ganadería sustentable y de baja de emisiones en cinco regiones climáticas del país con avances importantes en el establecimiento de las líneas base y potencial de mitigación en el sistema de innovación y en modelos de negocios. En adaptación, en proyectos que contribuyen a reducir la vulnerabilidad al cambio climático en el semiárido, en el diseño e implementación de un modelo de gestión territorial para impulsar el desarrollo sostenible, en ordenamiento territorial e innovación financiera en nueve estados del país, en proyectos en 23 ecoregiones que buscan incrementar las prácticas de producción sostenible en el desarrollo agropecuario y vehículo pesquero frente a los riesgos agroclimáticos, en iniciativas de adaptación del sector cafetalero en Chepas y en otros estados productores, y adicionalmente y de particular interés para el ICA, contribuyendo a que los actores vinculados al sector participen de manera más activa e informada en las políticas y acciones climáticas nacionales y que apoyen de manera decidida al cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales en México, especialmente aquellos vinculados a sus planes de acción climática a través de sus contribuciones nacionalmente determinadas en el sector. Es en este sentido que con este diálogo, este intercambio de ideas, buscamos contribuir a desarrollar una visión compartida de las interrelaciones entre la agricultura y el medio ambiente y que apoye a los sectores a ser frente a los efectos de un clima cambiante dado los riesgos climáticos y de producción al logro de los compromisos del país establecidos en la Agenda 2030 en el sector agroalimentario y en los territorios rurales para que de manera para que de esta manera contribuiera al bienestar de todos y todos los mexicanos y particularmente de aquellos más vulnerables y más posteriados. Pues enhorabuena estamos seguros de que este será un exitoso y provechoso evento muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Diego Montenegro representante del IICA en México por sus palabras de bienvenida. A continuación vamos a escuchar el mensaje del doctor Víctor Villalobos Arámbula el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural el doctor Villalobos hubiera querido estar aquí con nosotros de hecho él fue un importante promotor de este diálogo sin embargo tuvo que acudir a una reunión con el presidente de la república y por esta razón pues nos hizo el favor de grabar este video. Adelante por favor con el video. Me da mucho gusto saludarles al inicio de este diálogo de los efectos del cambio climático en la producción agropecuaria y pesquera. Quiero en primer lugar felicitar a Diego Montenegro y a Leticia de Champs por esta iniciativa. También aprovecho para saludar a nuestros colegas de la Semarnat y a Sol Ortiz quien nos estará representando en este importante evento. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes la visión que tenemos en la agricultura y como ustedes bien saben la agricultura pues no solamente contribuye al cambio climático es víctima de él pero también hay que reconocer contribuye para irlo minimizando para ir atenuando sus impactos. El cambio climático en la agricultura es un factor que ha venido impactando progresivamente y que claramente se ve reflejado en la productividad. México es un país que depende en mucho de la precipitación pluvial. El 70% de nuestra tierra arable es de temporal de ahí que estamos supeditados a la precipitación para poder con ella tener las cosechas que esperamos principalmente en nuestros cultivos básicos. Es muy importante entonces ir reconociendo los impactos del cambio climático en la agricultura y de alguna forma plantear alternativas para su adaptación. En primer lugar he de señalar que el cambio climático nos ha venido afectando y hemos sido pues claramente testigos de lo que ha venido ocurriendo en los últimos años. Temperaturas extremas, nuevas plagas y enfermedades granizadas, inundaciones, sequías prolongadas, lo cual pues ha venido como factores externos completamente fuera de nuestra capacidad de atender impactando la productividad. Es entonces necesario que vayamos definiendo mecanismos a través de los cuales podamos ir atendiendo estos impactos. claramente hay prácticas que nos permiten y hay que reconocerlo en el mediano o largo plazo ir minimizando estos impactos como pueden ser las buenas prácticas agrícolas, las labranzas de conservación, evitar las quemas agrícolas o las quemas pecuarias, también mecanismos que tienen que ver con el adecuado uso de los recursos genéticos y los recursos naturales, particularmente lo que tiene que ver con el suelo a lo cual ya me referí y también el tema del agua. El agua para la agricultura sigue siendo una seria limitante, particularmente en el centro norte del país, de ahí que hemos venido señalando que tenemos que implementar prácticas o buenas prácticas del manejo y el uso del agua. La huella hídrica tiene que ser reducida sin impactar la productividad y para ello pues claramente están nuestros institutos de investigación, de enseñanza que nos permiten ir incrementando o adaptando prácticas que nos ayuden a hacer un mejor uso del recurso hídrico. Por otro lado, el tema del suelo. Si bien en el caso del agua pues ya hay mucho más conciencia, claramente hemos tenido impactos muy serios en cuanto a la falta de este recurso, en el caso del suelo desafortunadamente estamos más atrasados. Hemos venido perdiendo los suelos por diferentes situaciones, sean erosiones de índole pluvial, erosiones por efectos del viento, eólicos, de modo que tenemos que ir haciendo un plan, un programa de largo plazo para poder utilizar mejor nuestros suelos. Hacía también referencia a la conservación y al uso sustentable de los recursos genéticos porque casualmente todo este acervo de recursos que afortunadamente aún contamos en nuestro país nos permite ir a través de las prácticas de mejoramiento genético y las tecnologías modernas nos permite ir rescatando todas esas esos genes, toda esa información genética que nos permite ser mucho más eficientes insisto para el uso del agua, para el estrés hídrico, para el control o la tolerancia a plagas y enfermedades. Estamos ante retos muy importantes. Lo que no podemos es poner en riesgo la seguridad alimentaria y claramente el cambio climático impone la necesidad de plantear nuevas alternativas, algunas de las cuales afortunadamente están en ese bagaje de tecnologías hoy día a nuestro alcance. Una agricultura más sustentable, una agricultura más productiva, una agricultura más incluyente es lo que requerimos y es lo que estamos como gobierno, como Secretaría de Agricultura buscando para que podamos garantizar como lo hemos hecho hasta ahora la seguridad alimentaria de toda la población de nuestro país. De ahí que quiero nuevamente felicitar a Liga por este diálogo del cambio climático y sus impactos en la actividad agropecuaria y les deseo mucho éxito. Sé que la información que pueda surgir de toda esta conversación, de todo este diálogo con todos ustedes que están participando en este diálogo nos va a permitir buscar y sobre todo fortalecer algunas de las prácticas y de las tecnologías que hemos venido desarrollando. De ahí que anticipadamente sé que va a tener mucho éxito este diálogo y también anticipadamente les agradecemos por las contribuciones que tengan a bien hacer en beneficio de nuestra agricultura. Como decía, una agricultura más productiva, más sustentable y más inclusiva. Muchas gracias. Gobierno de México Agradecemos las palabras de bienvenida y el mensaje del secretario del doctor Víctor Villalobos. Él nos destaca en su introducción en sus palabras introductorias la importancia del agua, la importancia del suelo, del uso sustentable de los recursos genéticos, la importancia de la seguridad alimentaria y cierra con algo que es fundamental para nosotros, lograr una agricultura más productiva, más sustentable y más incluyente. Ahora vamos a pasar a las conferencias. Vamos a tener una modificación en el orden de las conferencias por cuestiones de algunos ajustes. que es el doctor Jorge Arturo Argueta, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de Semarnat, está actualmente en una reunión de Naciones Unidas de líderes para el medio ambiente y nos ha pedido que por favor cambiemos el orden de su participación después de la doctora María Amparo Martínez. Entonces, en ese sentido le pediríamos por favor a la doctora María Amparo Martínez, directora general del INEC, que nos apoye con su conferencia. La doctora Martínez la voy a presentar. Ella es bióloga, es maestra en ciencias y doctora en ecología. Ha sido directora del Centro de Ciencias de la Atmósfera, representante de México y negociadora ante el panel intergubernamental de Cambio Climático y ante el Instituto Interamericano para la Investigación de Cambio Climático Global y la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, entre otros. Le damos la palabra a la doctora María Amparo Martínez, directora general del INEC. Ella nos dará la conferencia Metas del sector agroalimentario en el cumplimiento del programa especial de cambio climático y la contribución nacionalmente determinada. Adelante, doctora. Adelante, doctora. ¿Al parecer hubo algún problema técnico con la doctora? Aquí estoy. Ah, muy bien. Muchas gracias. Perdón, se fue la luz en mi casa. Sí, está pasando de algunos lugares, sí. Me acabo de conectar a través de mi, compartiendo el internet de mi teléfono. Pero bueno, parece que va a funcionar. Muchas gracias. No sé en qué está, ya me, ya me toca. Ya te presenté, este, y si pudiera ser posible que compartieras en pantalla tu presentación. Sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias, muy buenos días. Muchas gracias, Aika, por la, por la invitación a la Secretaría de Agricultura y, bueno, saludo a todos, a todos mis colegas y me voy directo a esto antes de que se me vuelva a ir la luz. Bueno, la luz no hay, pero vamos a... listo, está. Pues, bueno, muy, muy buenos días. Vamos a empezar con este diálogo, el cual felicito mucho a todos los agrónomos, por supuesto, son importantísimos en este gran esfuerzo internacional y global con el manejo de la tierra, con las prácticas, las ancestrales, las modernas, la nueva tecnología, con todo, sumarlo para poder tener esta lucha contra el cambio climático, porque como ustedes ven en esta primera diapositiva, lo que tenemos pues para el cambio del clima, no me voy a meter ya a cuestiones más básicas, pero como ustedes saben, son una serie de fuentes, de fuentes de los gases de efecto invernadero, los que... Este cambio en el flujo de energía que ha llevado a los cambios en el sistema climático que conocemos. Bueno, inicialmente podemos decir que de las emisiones, esto es el... uno de los últimos... de los últimos estudios sobre cómo estamos con el presupuesto global de carbono, este es de 2019, debe estar por salir del día de 2020, pero el 86% de las fuentes de emisiones se refiere a la producción, a la quema de combustibles fósiles, a las industrias diversas y el 14% al cambio del suelo y a todas las actividades que tienen que ver con la tierra. Por otro lado, los humideros, o sea, en donde se absorbe, hay la capacidad de absorber estos compuestos, estos gases, tenemos que el 44% permanece en la atmósfera, el 29% aproximadamente es retenido o es absorbido por los ecosistemas terrestres, por los cultivos y todo esto, y un 23% es por los mares. Esto, por ciertos motivos que hoy que no hablamos de mares, no me voy a meter a ello, pero digamos que el 4% que nos falta en esto es nuestra ignorancia, hay toda una parte que no sabemos cómo está sucediendo. Tenemos que sabemos que existen límites planetarios, no me detendré mucho en esto, pero para decir que de los límites que son un conjunto de condiciones dentro de las cuales la humanidad puede continuar desarrollándose y prosperando, se han fijado nueve de los cuáles hemos rebasado cinco. Hay distintos autores y distintos números, pero esto es más o menos un consenso, son los que tienen que ver con el uso de las tierras, los del suelo, la integridad de la biosfera han sido rebasados y se tiene que trabajar y establecerlos, no solo para cuidarlos. Por otra parte, si bien todo esto que les estoy comentando es totalmente en términos biofísicos, el cambio climático realmente es un problema socioeconómico, es un problema que surge por una forma de producción, de utilización de la energía de relación con la naturaleza. Los impactos del cambio climático al mismo tiempo no van a ser homogéneos, ni en el tiempo ni en el espacio. O sea, no van a ser los mismos para las generaciones que estamos ahora que para las generaciones futuras, no serán las mismas en unas regiones del mundo que en otros. Y al interior de los países tampoco va a ser igual por cuestiones particularmente socioeconómicas y que tiene que ver con quiénes estén preparados y quiénes no. Con esto que acabamos de ver en Texas hace unos días nos damos cuenta que ni el país, uno de los países más poderosos del mundo está preparado para algunos de estos eventos que están viniendo y que nos toman, pues no nos deberían de tomar por sorpresa, pero evidentemente no estamos lo suficientemente preparados para ello. También el cambio climático interactúa, al ser un problema sistémico, esto quiere decir que tiene que ver con todas las actividades, todas las actividades productivas, todos los ambientes de nuestro planeta. Entonces, hay sinergias y retroalimentaciones con otros problemas. No podemos hablar del cambio climático como un caso aislado, tiene que ver con la biodiversidad, tiene que ver con la salud, tiene que ver con las leyes, tiene que ver con la construcción, tiene que ver con la organización social. Tampoco es equitativo en sus impactos. Los países que menos emisiones han producido a lo largo de su historia son los que van a tener mayores impactos y mayores efectos. Tampoco es equitativo en cuanto a que, pues, países que no tienen, no tengan los suficientes recursos, no hayan generado los suficientes recursos para enfrentar el cambio climático, seguramente que no van a tener la misma posibilidad de enfrentarlo con éxito. Y, bueno, como decía, está relacionado con los procesos socioeconómicos. Hay un informe muy importante que estoy segura que casi toda nuestra audiencia debe conocerlo, que es el tres informes especiales durante un año y que es el de cambio climático y tiernas. Les recomiendo que lo vean, pero esencialmente habla de que la agricultura es más o menos el 23% de las emisiones. Además, no me meto ahora a otros usos de suelo, solamente voy a hablar de la, de, 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 en este momento de la agricultura y que, pues, realmente afecta a más del 70% de la superficie terrestre mundial en las actividades que se hacen así. y que el sector tierra es la parte, bueno, es una de las partes más importantes para, para poder superar con éxito muchos de los impactos del cambio climático y frenar su, el que siga. Para México, tenemos, se los invito a ver la sexta comunicación nacional, tenemos, pues, estos estudios, este fue basado en un, en un modelo biofísico, el EPIC con datos de, de rendimiento, pero en donde queda, esto estamos hablando de un horizonte de tiempo de 2035 a 2065 y habla de escenarios de inacción que pueden reducir drásticamente la capacidad de producción agrícola en México. Con estas diferencias que les decía, con, a los estados les irá de manera diferente, pero, hay estados con mayor aptitud de maíz, por ejemplo, de temporal, que a finales de siglo ya podrían perder, además de lo que han perdido hasta ahora, porque ya han perdido mucho, pues, 30 y 40% más de los, de los rendimientos. Están aquí algunos datos, no me voy a detener porque me dan miedo que la inestabilidad tecnológica ahorita con la luz me evite llegar al, al centro de lo que les quiero plantear. Bueno, dentro de agricultura también, lo que tenemos estudios y también les invito a que vean la sexta comunicación nacional, en donde sabemos que los costos para la agricultura en de los, por lo menos de los 10 cultivos principales serían muy importantes en México de no hacerse nada para prepararnos para esta, para este, este fenómeno adecuadamente. Se puede tener pérdidas que representen años de la producción agrícola actual para cada estado y en conjunto. ¿Cómo estamos o cómo sabemos, cómo llegamos a hacer nuestras, nuestras metas tanto para el PEC, para el Programa Especial de Cambio Climático, que es el programa seccional de, de, sobre este tema transversal que lo lleva todo el gobierno federal y para las contribuciones nacionalmente determinadas? Pues tenemos que partir de buenos, de buenos cálculos, de buenas emisiones. Quiero decirles que en México tenemos un excelente inventario de gases y compuestos de efecto invernadero que lo vamos actualizando, vamos encontrando las mejores metodologías y estamos, bueno, con las últimas metodologías que se utilizan para esto. En ellas hemos visto que el sector agropecuario emitió en 2017 106.7 millones de toneladas de dióxido de hormono equivalente y son, como ya mencionaba hace un rato Diego, el 15% de las emisiones. Aquí un 10.3% de, perdón, 10.3 gigagramos de carbono negro son por quema de biomasa, no están incluidos en lo de G, porque se maneja de manera separada. Pero las emisiones de G, tienen que ver sobre todo con, bueno, con cuestiones del uso de energía dentro del sector, la ganadería es, pues, quien produce más, más emisiones y tenemos, por supuesto, a la agricultura y a otros puntos. Dentro de las emisiones solamente el sector agropecuario está clara la fermentación entérica de bovino, la fermentación entérica en otros puntos que en conjunto hacen que sea la parte más fuerte a trabajar, a trabajar en ganadería regenerativa, a ver en dónde efectivamente es necesaria, a dónde no, a utilizar las mejores prácticas, pero tenemos también toda la parte del suelo. La recuperación de suelos es una parte fundamental para poder parar un poco estas emisiones directas de nitrógeno y de muchos otros compuestos. Para poner en perspectiva lo que vamos a hablar ahora, de cuáles son las metas que tenemos, metas de reducción, esta parte cuadriculada es el sector agropecuario, que se ve aquí, y tenemos esa agricultura y ganadería, y pues esta es la línea de si no hacemos nada y lo que estamos, nuestro compromiso internacional es que vamos a hacer, perdón, aquí, que de acuerdo a este desarrollo inercial tendríamos esta cantidad de millones de toneladas y nuestro compromiso es a que vamos a tener 22 millones, 22% menos. El Programa Especial de Cambio Climático tiene estos objetivos de disminuir la vulnerabilidad, producir las emisiones de gases, fortalecer las capacidades del sector público, privado y social para atender el cambio climático y el medio ambiente, fortalecer los mecanismos de coordinación, colaboración, financiamiento entre el gobierno y sectores de la sociedad. Esto es muy importante porque quiero recordarles que si no atacamos el problema desde todos los distintos ángulos, no hay un sector que vaya a ser el responsable ni hay un solo orden de gobierno o un sector de la sociedad que lo pueda hacer por sí mismo. Esto tiene que ser un trabajo coordinado e integral. El PEC tiene estos, bueno, digamos que estas características, tiene la parte de adaptación, de mitigación, tiene toda una parte de sinergias y co-beneficios. En la adaptación, ya vamos a ver, hay cinco ejes grandes, no los vamos a ver aquí, se los va a comentar Marco Heredia un poco después para que yo me vaya directo a los compromisos. Pero este, digamos, es el panorama que tenemos con nuestro programa especial de cambio climático que incluye nuevos temas esta vez y por tanto y que pensamos que de momento hay partes que no están cuantificadas en el INEC vemos, en el INEC y con Semarnat vemos con los sectores cuáles son, de acuerdo al inventario que les mostré, los puntos en donde se puede reducir, donde es viable una reducción, donde conviene en términos de costo-beneficio y lo hemos visto en algunos, en algunas partes, sobre todo en las sinergias y co-beneficios que muchas son nuevas al igual que otras partes de adaptación, pues no se puede aún cuantificar, pero tienen un potencial enorme para que aumente nuestra ambición. Por eso, aunque no se cambiaron los números, se considera que nuestros objetivos son realmente ambiciosos a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, nuestro PEC plantea la reducción de 100 millones de toneladas solamente por parte del gobierno federal. Cada vez es más importante la contribución estatal, la contribución municipal, la contribución del sector privado y todo el trabajo que se está haciendo con el sector social. SADER presentó una serie de propuestas o se han visto con ellos para el PEC de cómo se pueden hacer estas reducciones y están en distintos objetivos y estrategias. Puedo mencionar, por ejemplo, la estrategia nacional sobre los polinizadores, está toda la parte por el lado de la parte marina también, diseñar herramientas para el sector acuícola y pesquero, además del agropecuario, los arrecifes y coral, promover las prácticas agronómicas sustentables, una muy importante que tiene que ver también con el carbono negro, que sería reducir las quemas agropecuarias, contribuir a evitar el incremento de la superficie agrícola y promover la conservación y restauración de agroecosistemas, de suelos y todo esto con un enfoque de cuencas, implementar junto con Conapor aquí, con Semarnat, toda la parte de red de reducción de emisiones por deforestación y degradación, promover el acceso a esquemas de compensación por emisiones evitadas. Aquí es muy importante comentar que tenemos problemas muy serios porque resulta que en muchos de los cultivos que han invadido bosques o que están siendo inadecuadamente llevados en muchos casos como la producción de aguacate y la palma de aceite, tenemos el grave problema de que los incentivos del mercado son mayores que los subsidios que se dan. Entonces, hay que encontrar cómo tener un equilibrio para que esto pueda ser sin disminuir una ganancia para el país pero que no sea en el mediano plazo o ni siquiera en el largo plazo, en el corto y mediano plazo una pérdida muy grande en términos también de capacidad del suelo y con mayores emisiones. Entonces, eso que está en el PEC va a ser mucho de la base con la que se cumpla esta contribución determinada a nivel nacional que las contribuciones determinadas a nivel nacional les insisto son nacionales esto quiere decir incluyen a los estados a los municipios al sector privado incluyen todas las actividades que se hagan y el PEC solamente incluye a la administración pública federal. Aquí tenemos nuestra contribución determinada ya lo comentó Diego 22% de gas de efecto invernadero 51% de carbono negro con nuestros propios recursos 36% de gas de efecto invernadero y 70% de reducción de carbono negro si tenemos instrumentos si tenemos una se llama esta nuestra contribución condicionada a que haya ayuda internacional y colaboraciones internacionales. el componente de mitigación tiene distintos puntos muy importantes que resaltar el mejoramiento de las prácticas agrícolas el fomento de sistemas agroforestales la reducción de quemas agropecuarias y la promoción de tecnologías de biodigestores que esto se está viendo en varias partes del país. Aquí están las metas de reducción del sector están aquí señaladas de acuerdo a la línea base cuánto sería el 8% y cuánto sería lo que se tendría que reducir serían 112.52 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente con respecto a esa línea base. Aquí tenemos algunas de las medidas más grandes repito aquí no son solo federales aquí estamos tomando en cuenta las posibilidades de otros sectores e incluimos una parte de Sembrando Vida que está en el sector de bienestar y está una parte también en la parte de bosques pero aquí nos referimos a todo lo que va a significar en términos de conservación de suelo en tierras degradadas en tierras que no se estaban trabajando y que van a pasar a ser una parte productiva con una conservación de suelo que es fundamental. bueno la adaptación tenemos tenemos también otra serie de elementos que nos llevan a unir que nos da el pie para unir tanto mitigación como otro tipo de problemas la parte de seguridad alimentaria y sanitaria el desarrollo sostenible la conservación de la biodiversidad la atención a los más vulnerables la disminución de la pobreza y las brechas de desigualdad el rescate y reconocimiento comunitario tradicional y una recuperación verde pospandemia nos parece que nuestros elementos de adaptación dan para contribuir a todos esos elementos el componente de adaptación tiene cinco grandes ejes pero el que más se relaciona con la agricultura y por eso es el que voy a mencionar es el eje B que son los sistemas productivos resilientes y la seguridad alimentaria en ella tenemos estos objetivos que es promover las prácticas de producción y consumo sostenibles conservar los recursos genéticos y recuperar paisajes bioculturales aquí es muy importante mencionar esto si se tratara solamente de conservar la producción tal vez eliminamos todo lo que sea cultura metemos tecnología por todos lados y se hace pero la verdad es que creo que todos hemos preguntado no es ese el mundo que queremos lo que queremos es un mundo que mantenga esa capacidad de biodiversidad de diversidad cultural de posibilidad de intercambio y de mejora con base también en otro tipo de valores entonces eso en nuestro país tenemos todo para hacerlo tenemos todos los ingredientes todas las una una gama de culturas muy muy importantes muy fuertes y tenemos también toda una posibilidad de desarrollo científico y tecnológico que vaya armonizando las aspiraciones humanistas de igualdad con la parte de producción y la atención a la salud y al bienestar de la población y de nuestro entorno entonces están todos estos no se los voy a leer espero que los hayan visto de todas maneras estará la presentación disponible tenemos componentes transversales en nuestro en nuestro NDC ahora estamos hablando solamente de agricultura por eso los 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 pongo más más escogidos pero por ejemplo pueden ver que que hay muchas sinergias entre adaptación y mitigación las soluciones basadas en la naturaleza en donde incluimos todo el cuidado de las tierras los manejos diferentes el carbono azul la protección de mares y costas la estrategia nacional de economía circular un uso eficiente de la energía incluso el sistema de comercio de emisiones estrategias de financiamiento educación ambiental y desarrollo de capacidades monitoreo reporte y verificación de las acciones todo esto no solamente tiene sinergia entre el tema de cambio climático sino que también tiene una fuerte vinculación con los objetivos de desarrollo sustentable esto de verdad yo quiero llamar la atención porque este arreglo de nuestros MDCs se ha hablado mucho de nuestros MDCs desde que salieron de nuestras contribuciones nacionalmente determinadas o CMDs se ha hablado mucho de lo que no tienen y de si le falta tal y se le podía poner tal pero no se ha visto la gran riqueza que tienen que incluso se ha reconocido se está reconociendo a nivel internacional pero tiene una gran riqueza en estas sinergias que establece y en estas posibilidades de de avanzar mucho más de lo que tenemos ahora en términos numéricos finalmente solo quiero recordar que el sector agroalimentario es extremadamente vulnerable al cambio climático pocos pocas actividades productivas están tan ligadas a lo que pasa con el clima a lo que pasa en el ambiente y tenemos que estar preparados para esto como comentaba ni los países hemos visto que países como Estados Unidos que esperaríamos que ya estuvieran preparados para esto en su industria más importante no lo no lo han estado lo suficiente en todo caso nosotros tenemos que dar pasos acelerados para combinar nuestra nuestra gran riqueza natural con el conocimiento científico y tecnológico y con nuestra gran diversidad cultural que nos ayuda a tener experiencias en distintos climas como es nuestro país heterogéneo que pueden ser utilizados en un cierto momento en otros para ayudar a esto esto de las soluciones naturales es realmente una magnífica oportunidad para países como México de aprovechar todo lo que tiene para salir así que de hecho el término es nuevo pero las comunidades lo han venido haciendo desde antes de la civilización moderna y en nuestro país ha sido lo que ha permitido sobrevivir entonces seamos lo suficientemente inteligentes para mezclar la ciencia y la tecnología con el conocimiento de la tierra y con las posibilidades de recuperar sus capacidades de producción y de captura de emisiones muchas gracias muchísimas gracias a la doctora María Amparo Martínez por esta excelente conferencia realmente nos da una visión pues bastante profunda sobre el cambio climático y sobre el sector y su impacto en el cambio climático y las acciones que se pueden realizar creo que nos deja muy claro que la atención debe de ser multisectorial y debe de haber un trabajo coordinado que el trabajo también en el sector pues tiene que focalizarse y parte de la focalización está en ganadería y en suelo la ambición que se plantea en la NDC pues aunque los números se mantienen pues si hay una mayor ambición en términos del arreglo y de la profundización en los temas hay una gran riqueza en ese sentido y pues tenemos que valorar y trabajar en congruencia con nuestra riqueza natural los conocimientos y la diversidad cultural muchísimas gracias María Amparo Martínez ahora les quisiera pedir a todos ustedes que por favor nos envíen preguntas dirigidas a cada uno de los participantes a través del sistema que tiene establecido el chat de YouTube nosotros estamos recogiéndolas y vamos a verlas en el momento en que trabajemos sobre las preguntas nuestra siguiente intervención es ahora sí con el doctor Jorge Arturo Argueta él es doctor en ciencias por la facultad de ciencias de la universidad nacional autónoma de México y diplomado en estudios avanzados de medio ambiente y desarrollo sustentable por el colegio de México ha publicado numerosos artículos en revistas arbitradas tiene 26 libros y pues una importante trayectoria y reconocimiento como investigador etnobotánico y etnoecológico el doctor Argueta subsecretario de planeación y política ambiental de Semarnat nos hablará sobre la importancia del sector agroalimentario en la mitigación y adaptación al cambio climático adelante doctor tiene la palabra muchas gracias Leticia muy buenos días a todas y a todos doctor Diego Montenegro representante de ICA en México doctor Víctor Villalobos secretario de Agricultura del gobierno de México representantes de los tres órdenes de gobierno de las instituciones académicas organizaciones de la sociedad civil colegas de la Semarnat amigas y amigos que nos acompañan al día de hoy reciban un muy cordial saludo de parte de la ingeniera María Olisa Álvarez González secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno de México agradecemos la invitación del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y estoy seguro que todos compartimos la certeza de que las actividades agrícolas pecuarias y pesqueras son de la mayor importancia para garantizar la autosuficiencia alimentaria y la soberanía de nuestro país y en general de los países de la región desde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tenemos también la convicción de que para lograr el desarrollo sustentable del país y lograr mayores niveles de mitigación y adaptación al cambio climático la producción alimentaria debe estar en la primera línea de la sustentabilidad es decir que debe virar hacia una mayor convivencia con los ecosistemas y la biodiversidad de la cual dependen sus ciclos productivos como lo ha dicho hace unos días muy pocos días Antonio Guterres el Secretario General de las Naciones Unidas el planeta se enfrenta a una triple emergencia medioambiental el cambio climático la contaminación y la pérdida de la biodiversidad es tiempo de replantear entonces nuestra relación con la naturaleza incluso la señora Inger Andersen directora ejecutiva del PNUMA ha dicho que 2021 debe ser el año en que la humanidad haga las paces con la naturaleza agregamos nosotros no seguir considerando el medioambiente como espacio privilegiado de los plaguicidas del ensanchamiento de la frontera agropecuaria o de la homogenización de la agrobiodiversidad y la biodiversidad sino por el contrario conceptualizarla como espacio para la conservación y la restauración ambiental y productiva acorde a la vocación de la tierra y los territorios y a la enorme herencia biocultural de México impulsando el binomio producir conservando y conservar produciendo de acuerdo con datos del sistema de información agrícola y pecuario México ocupa el doceavo lugar en producción mundial de alimentos onceavo en la producción mundial de cultivos agrícolas y en la producción ganadera de ganadería primaria y 15% en la producción mundial pesquera y acuícola de la superficie agrícola 74% se cultiva en régimen de temporal por lo que la producción está expuesta como ya lo señaló la doctora Martínez a los efectos adversos del cambio climático tales como sequías inundaciones heladas etcétera solamente el 26% de la superficie cultivada cuenta con riego lo que aumenta su productividad hasta cuatro veces pero aumenta el riesgo de la sal y trificación el cambio constituye una piedra angular del progreso económico y de la estabilidad política de la nación sin embargo de acuerdo con INEGI se estima que 33.5% de la población rural vive en condiciones de pobreza alimentaria por otra parte México como bien se sabe importa 43% de los alimentos básicos y esta dependencia del exterior podría crecer en ausencia de intervención pública con la exacerbación de procesos de deterioro ambiental y los efectos acumulativos del cambio climático el IPCC en su más reciente informe sobre tierras de certificación y seguridad alimentaria estima que el 23% del total de emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero entre en la década de 2007 a 2016 proviene justamente de la agricultura la silvicultura y otros usos de la tierra y ha señalado que un mejor manejo de la tierra de las cadenas de valor y los riesgos climáticos pueden generar una mejor adaptación y mitigación así como transformarse en impulsores del desarrollo sustentable si no se degranan los recursos ambientales este grupo de expertos también ha planteado muy claramente que asegurar el acceso a mercados la tenencia de la tierra y considerar los costos ambientales de los alimentos son y podrían ser excelentes mecanismos que faciliten una gestión sostenible para erradicar la pobreza por ello se recomienda en ese mismo informe fortalecer la gobernanza entre los diferentes órdenes de gobierno maximizar los co-beneficios sociales ecológicos económicos y de desarrollo y considerar la participación de las partes interesadas locales pueblos indígenas comunidades locales mujeres grupos vulnerables y marginados en la instrumentación de las medidas de mitigación y adaptación las tendencias de los efectos del cambio climático muestran que uno de los retos de la adaptación para el sector agroalimentario es realizar acciones para la gestión adaptativa y del riesgo promover el desarrollo de capacidades así como esquemas de financiamiento y transferencia de riesgos en los sistemas productivos que permitan fortalecer la resiliencia del sector y que a su vez permitan a este mantener su capacidad productiva de manera sostenible ante esta problemática y con base a evidencia científica y experiencias sabidurías y conocimientos locales la agroecología y la agroforestería los modelos mixtos y polivalentes entre muchos otros surgen como opción alternativa respuesta a los problemas de la sustentabilidad y de deterioro ambiental causados por la agricultura moderna convencional se trata como ya lo señaló la doctora Martínez hace unos minutos de perspectivas surgidas hace ya más de 30 años que continúan expandiéndose a pesar del poco apoyo a las mismas son sistemas alternativos no sólo para mitigar y adaptarnos al cambio climático sino para producir alimentos sanos para toda la humanidad evitar la contaminación del suelo del agua del aire y fomentar la transición hacia sistemas alimentarios y agrícolas y pesqueros ambientalmente sostenibles económicamente justos y socialmente equitativos la agroecología plantea una visión radicalmente diferente a los sistemas alimentarios globalizados que se basan en la homogeneización la especialización la industrialización y las medidas económicas de corto plazo los nuevos sistemas agroecológicos se basan en métodos familiares de pequeña escala ya lo ha señalado la FAO con el año de la agricultura familiar y después el diseño de la agricultura familiar son de carácter local biodiverso autónomos vinculados al territorio que controlan las comunidades y apoyadas por consumidores todos nosotros solidarios que entienden que comer es cierto un acto alimenticio a la vez que político y ecológico al mismo tiempo la agroecología persigue soluciones innovadoras y holísticas a los problemas socioambientales interrelacionados como la pobreza el hambre la malnutrición el abandono rural y la degradación ambiental pero de igual manera pretende alcanzar la igualdad de género en el desarrollo del sector este conjunto todo este conjunto de perspectivas productivas tienen su base en la muy larga tradición agrícola mesoamericana y por ello reconocen las aportaciones los conocimientos y las prácticas agropecuarias ancestrales de los pueblos de México que articuladas y en diálogo con los conocimientos académicos universitarios científicos y la correcta implementación de instrumentos de planeación como los ordenamientos ecológicos y territoriales con criterios de cambio climático permitirán desarrollar innovaciones agroecológicas que mejoren la calidad de vida de los pueblos y hagan frente a la crisis climática actual tenía aquí a continuación un conjunto de elementos sobre las contribuciones determinadas a nivel nacional pero dada la exposición tan brillante que hizo hace unos momentos la doctora Martínez paso a señalar dos elementos puntuales en el marco de las funciones de la comisión intersecretarial de cambio climático y del sistema nacional de cambio climático estamos iniciando reuniones de trabajo con todas las entidades de la administración pública federal que son integrantes de los grupos de trabajo así como las entidades federativas para completar la hoja de ruta de implementación de las contribuciones nacionalmente determinadas este documento será muy útil entre otros aspectos en los siguientes tres primero detallará las acciones específicas responsables hitos indicadores costos y opciones de financiamiento para asegurar y reforzar el cumplimiento de este importante compromiso de México ante el mundo segundo servirá como un medio para asegurar la transversalidad e integralidad de las políticas públicas que apliquen las dependencias y entidades de la administración pública federal y para estatal considerando criterios de cambio climático en sus programas proyectos y acciones y permitiendo su cuantificación de manera tanto es decir permitieron su registro tanto de forma cualitativa como cuantitativa y tercero será un medio de gestión del conocimiento y la coordinación de acciones entre los diferentes sectores y actores sociales en vistas a la actualización de la estrategia nacional de seguimiento a las NDC así como también para contar con información oportuna para el balance mundial que determina el acuerdo de París en el 2023 y la articulación y emisión de la política nacional de adaptación solamente trabajando de manera coordinada y bajo acuerdo los distintos niveles de gobierno las organizaciones campesinas la academia las juventudes los particulares la sociedad civil podremos potenciar las oportunidades de este sector tan importante para avanzar en el cumplimiento de los objetivos y metas de mitigación y adaptación al cambio climático contribuyendo al bienestar social del país estas son las breves notas que quería compartir con ustedes y agradezco mucho su atención y escucha muchas gracias doctora Argueta por su intervención nos parece una intervención muy importante usted señala pues actividades que las actividades agrícolas son de la mayor importancia para la seguridad alimentaria y creo que estos retos que se están planteando del sector que tienen que ver con gestión de adaptación con desarrollo de capacidades y del financiamiento son fundamentales y también nos parece muy importante esta hoja de ruta que va a permitir pues tener claridad sobre las acciones costos del financiamiento sobre la transversalidad de las políticas públicas y sobre las medidas de gestión y coordinación así como información para poder dar la situación del país en términos de los balances que existen en todo este proceso relacionados con el cumplimiento de los acuerdos de parís agradecemos muchísimo su intervención y les recordamos a todos los participantes que por favor nos envíen sus preguntas a través del chat de youtube estamos recogiéndolas y esperamos en breve poder hacer este espacio de intercambio a continuación nuestro siguiente conferencista es el doctor marco antonio heredia él es maestro y doctor en derecho de la unam diplomado en evaluación de políticas públicas y en evaluación cualitativa para el centro de investigación y docencia económica del cide ha sido servidor público en diferentes instituciones entre ellas en barnat y el inec negociador del gobierno de méxico en la cop 24 y 25 y actualmente es director general de políticas para el cambio climático en san marmán el doctor marco antonio heredia nos dará una conferencia sobre el proceso de actualización de las ndc en méxico la participación y los compromisos del sector agroalimentario adelante doctor heredia muchísimas gracias desde luego a los organizadores a ica leticia desde luego muchas gracias al doctor montenegro que nos permite tener este espacio saludo también a nuestros colegas de la saber que desde luego tienen una participación muy importante en este en este proceso yo quiero comentarles el día de hoy el proceso de actualización de la contribución nacionalmente determinada cuáles son estos sectores que vemos acá y cuáles son los siguientes pasos mismos que vamos a implementar con el apoyo el acompañamiento de la dirección general de políticas para el cambio climático si están viendo mi pantalla verdad si la vemos bien bien ahí esto se debe mover están viendo aquí si vieron el cambio verdad antes muy bien la contribución determinada a nivel nacional es el instrumento previsto en el acuerdo de París que establece el grado de cumplimiento y contribución de cada uno de los integrantes de este importante acuerdo internacional respecto a sus acciones de mitigación y adaptación al cambio climático cristaliza desde luego esto es muy importante el principio ambiental de las responsabilidades comunes pero diferenciadas es decir cada país tiene en la medida de sus capacidades de sus propios medios y circunstancias nacionales que poner de manifiesto la contribución la ambición y los medios y mecanismos para cumplir con este compromiso al cual se sujeta en el concierto internacional México presentó en su entonces INDC y por Intended todavía no había acuerdo de París en 2015 para el insumo justamente que permitiera dar este paso hacia adelante esta firma del acuerdo internacional más importante en términos climáticos en la actualidad y de hecho fue el primer país en vías de desarrollo en incluir metas condicionadas y no condicionadas en mitigación y en adaptación en mitigación se prevén reducciones del 22% de gases de efecto invernadero y 51% del carbono negro esto ya se ha explicado pero también se establecen en adaptación ejes de acción en tres ámbitos de este tema reducir la vulnerabilidad del sector social reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas y la de la infraestructura estratégica en la gráfica ustedes ven la contribución prevista en términos de mitigación de tal manera que llegando cinco años de este primer de esta primera entrega lo que tenemos es justamente un proceso que se da que se inicia con el fin de poder actualizar actualizar conforme a las decisiones de la propia conferencia de las partes actualizar conforme a las circunstancias nacionales actuales y actualizar con base en un diálogo en una participación pública en una intervención en el proceso de diferentes actores clave las juventudes las personas interesadas desde luego los sectores productivos y esto también ya nos explicaba un poquito la doctora Amparo esto también se da en el contexto de una revisión metodológica de una actualización de la línea base de las emisiones de nuestro país desde luego para ello hubo diálogo con organizaciones de la sociedad civil se implementó también se buscó implementar en esta contribución nacionalmente determinada el enfoque de género y de derechos humanos hubo una consulta nacional diálogo con diferentes sectores diálogo y talleres para poder incluir esta perspectiva en la contribución nacionalmente determinada adicionalmente a esto pues bueno México cuenta con un marco institucional de política pública sólido que se refleja particularmente a través de las disposiciones del plan nacional de desarrollo de los objetivos nacionales de los principios y efectos sectores que en él se incluyen y que se documentan a través de lo que será la acción gubernamental en los programas sectoriales en el presente sexenio entre ellos el programa especial el programa sectorial de medio ambiente el cual incluye un objetivo específico para abordar el tema de cambio climático esto conforme a la ley general y lo cual también incide de hecho en la estrategia nacional de cambio climático y que permitirá su actualización para adaptación en el presente año desde luego el programa especial de cambio climático conforma parte de este armado institucional esta publicación está próxima ya a ocurrir está en su fase final la política nacional de adaptación sin duda tendrá también un elemento importante que nos permita retomar todos estos compromisos todas estas acciones que se han venido desarrollando discutiendo analizando y que también se fortalece con programas de cambio climático en las entidades federativas desde luego ya se nos comentó sobre el Minutario Nacional de Misiones y otras estrategias que permitirán apoyar y de manera clara y contundente sentar las bases científicas para el desarrollo de actividades en economía circular carbono azul y en el sistema de comercio de emisiones como ya se comentaba con miras a cumplir estas metas sectoriales es decir el transporte electricidad residencial petróleo y gas industria agropecuario residuos y uso de suelo y cambio de uso de suelo y también disminuir las contribuciones de nuestro país en carbono negro con este marco de con este contexto de política pública con este contexto de acciones pues llegamos a 2020 a la actualización de la contribución nacionalmente determinada en la sesión de la SIC de diciembre 14 del año pasado en donde se toma ya se se acuerda por parte de esta comisión intersecretarial de cambio climático en la que intervienen 15 dependencias del gobierno federal y algunos invitados para definir el documento que incluye esta actualización esto también se da en el contexto y con la participación con la reunión del sistema nacional de cambio climático en el que interviene la propia comisión intersecretarial el instituto nacional de ecología y cambio climático los gobiernos de los estados las autoridades municipales los representantes del gobierno del congreso federal del congreso de la unión y el consejo de cambio climático de esto también se toma un acuerdo en el sentido de desarrollar una hoja de ruta para el seguimiento de la contribución determinada a nivel nacional esto con el fin ya comentaba el doctor Argueta de aprovechar al máximo el mejor conocimiento que tenemos que tenemos hoy en día en el país sobre cambio climático las actualizaciones desde luego en el inventario nacional de emisiones una línea base actualizada el desarrollo y puesta en marcha de un atlas nacional de vulnerabilidad al cambio climático se atienden los procesos de un amplio proceso participativo a nivel nacional se integran los enfoques de género y derechos humanos algo que hemos venido comentando y se identifican las sinergias entre los componentes de mitigación y de adaptación con miras a reducir los impactos los efectos adversos del cambio climático en México que por su posición geográfica condiciones socioeconómicas y ambientales es altamente vulnerable al cambio climático pues bien esto ya se ha comentado pero lo retomamos para destacar los cinco ejes que comprende la contribución determinada a nivel nacional en materia de adaptación en donde se incluye la prevención y atención de impactos negativos en la población humana y en el territorio los sistemas productivos resilientes y la seguridad alimentaria este es el eje B en el eje C encontramos la conservación restauración y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y servicios ecosistémicos la gestión integrada de los recursos hídricos con enfoque de cambio climático en el eje D y finalmente la protección de infraestructura estratégica y el patrimonio cultural tangible esto se desarrolla en 27 líneas de acción con medios de implementación fortalecimiento de capacidades desde luego el financiamiento climático que ya se ha comentado que es de particular relevancia con enfoques diferentes tres enfoques de adaptación y el enfoque también de soluciones basadas en la naturaleza abordándolo desde un punto de vista humanista y con enfoque de género ya se comentó este eje de adaptación en donde lo que se destaca precisamente son que se trata de líneas de acción nuevas esto es un poco lo que se comentaba en términos del reforzamiento de la ambición de la contribución nacionalmente determinada particularmente aprovechando los avances sobre la vulnerabilidad sobre la construcción de capacidades y sobre los diferentes ámbitos que esto incluye para enfrentar mejor este fenómeno global en adaptación así tenemos 20 subacciones en este eje voy a presentarlas no voy a hablar todas son bastantes pero si quisiera destacar que estas sublíneas de acción para el eje B tienen una importancia muy muy grande por lo menos para hablar de la seguridad alimentaria para hablar de opciones más sostenibles del aprovechamiento del desarrollo de actividades primarias que involucran el campo que involucran las actividades pecuarias y que desde luego son fundamentales para avanzar hacia los objetivos de desarrollo sostenible que ya estábamos comentando de tal manera que se tienen líneas de acción que buscan incentivar el cambio de patrones de producción y consumo desde luego establecer el sistema establecer sistemas de agroecológicos agroforestales silvopasteriles y de ganadería regenerativa por ejemplo desde luego en los diferentes ejes particulares ustedes encontrarán temas muy relevantes a este a este punto que comentamos por ejemplo identificar atender oportunamente las necesidades de obtención tratamiento y abastecimiento de recursos hídricos para la producción agroalimentaria algo fundamental en este sector por ejemplo ya se hablaba de la estrategia nacional de polinizadores fortalecer a las especies domesticadas cuyo centro de diversidad genética se encuentra en México fomentar agricultura relacionada con especies de importancia que contribuyen a la seguridad alimentaria mediante técnicas que consideren los conocimientos tradicionales científicos en fin desarrollar y fortalecer transferencia del riesgo en el sector agropecuario particularmente seguros catastróficos con enfoque en su accesibilidad para pequeños productores en fin hay una gran cantidad de temas y una gran cantidad de líneas que nos demandan justamente abordar esto desde un punto de vista desde una perspectiva integral lo que vemos acá lo presentó también la doctora Amparo son los enfoques y acciones multisectoriales que nos permiten también abordar desde un punto de vista pues más integral desde luego en los temas de soluciones basadas en la naturaleza es decir no sólo estamos abordando el tema de la adaptación de la mitigación como temas aislados como temas fuera de la realidad social que vive nuestro país sino que de manera multisectorial de manera integral estamos abordando esto y destacando la vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible para aprovechar mejor los insumos y los residuos que se dan a través de estrategias de economía circular desde luego el uso de la energía en el campo también es un tema el sistema de comercio de emisiones que desde luego buscará incorporar protocolos para compensación justamente en el campo en las diferentes actividades del sector primario la sindicultura las actividades agrícolas las pecuarias el financiamiento la educación el monitoreo reporte y verificación de acciones en fin estamos buscando abordar esto de una manera integral específicamente la hoja de ruta que se ha diseñado en conjunto con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático que lidera esta y que lideran las acciones para aterrizar justamente esta hoja de ruta en los diferentes sectores valorando y incorporando e incorporando a los diferentes actores tiene que ver con retomar esta valoración este enfoque de atender a la adaptación desde un punto de vista específico al territorio valorando las condiciones socioambientales estableciendo políticas y dándoles un monitor y seguimiento en los diferentes en los diferentes ejes aquí está como ejemplo el eje E pero este es un ejemplo de lo que será la hoja de ruta que establece con este enfoque desarrollado por el INEC el tipo de acciones que se van a llevar a cabo quién las va a llevar a cabo cómo las va a llevar a cabo una lógica de implementación perdón que aborda el diseño la evaluación de la vulnerabilidad diseño de las medidas implementación de estas y su monitoreo como decía yo valorando y también poniendo de manifiesto los componentes las sinergias y las prioridades en los medios de adaptación con los diferentes actores federales locales municipales estatales desde luego se identifican los periodos clave en este proceso actores responsables indicadores de avance la tipología de acciones la alineación a programas sectoriales y especiales y esto servirá para vincularse con la política nacional de adaptación que se articulará también a partir de los resultados de esta hoja de ruta para conocimiento también tenemos una ficha específica en mitigación en donde tendremos una sinergia también muy importante con el INEC en el sentido de tener intercambiar aprovechar al máximo la información que se está obteniendo para el tercer informe bienal de actualización en materia de cambio climático y poder destacar información técnica información sobre presupuestos la coordinación interinstitucional los medios de implementación información sobre monitoreo reporte y verificación y los indicadores que nos permitirán ir avanzando en estos hitos también agregando perspectiva de género derechos humanos vinculación con la agenda 2030 sus co-beneficios sinergias y cuáles son los riesgos que eventualmente tendremos que gestionar para ser mitigados desde luego esto como planteaba hace un momento la doctora Martínez Arroyo esto es una NDC es una contribución nacionalmente determinada reforzada incluye temas estratégicos aborda un enfoque desde un enfoque humanista de respeto a los derechos humanos el tema de salud humana aborda el tema del desplazamiento forzado la desertificación de los suelos y cómo poder abonar y cómo poder contribuir a esto destaca el tema de los polinizadores ya lo decíamos a partir de esta perspectiva más amplia de este aterrizaje y alineación con los instrumentos de política nacional se generan 132 subacciones que van a apoyar la implementación en el territorio y que con la hoja del ruta nos van a permitir avanzar en los temas en los temas innovadores que también se incluyen como decíamos los reservorios de carbono carbono azul soluciones basadas en la naturaleza adaptación basada en ecosistemas adaptación basada en comunidades y adaptación basada en la reducción de riesgos el aumento de la ambición está en diferentes ámbitos también no voy a entrar mucho al detalle ya se está acabando el tiempo pero decirles que estamos hablando de una NDC que también cumple con los requisitos establecidos por la convención marco de las naciones unidas por la conferencia de las partes en términos de la claridad la transparencia y la comprensión de este documento siguiendo las reglas de Katowice conforme al documento que se emitió en Polonia en 2018 para poder avanzar en estos tres temas fundamentales comprensión transparencia comparabilidad de las contribuciones nacionalmente determinadas los objetivos ya lo comentamos asegurar conocimiento y apropiación involucrar a los actores clave e identificar en lo posible costos de implementación y oportunidades de financiamiento nos estamos arreglando en la dirección general de políticas para cambio climático para tener un área de inteligencia para el financiamiento climático identifique desde luego los costos las oportunidades de financiamiento y que acompañe estos estos mecanismos de acceso al financiamiento climático de las diferentes fuentes e identificar también otras acciones proyectos o programas subnacionales desarrollados por el sector privado o por el sector social y que contribuyan a esto que se decía es la contribución nacional del país así que tendremos un documento que en próximas fechas que incluya todo este nivel de detalle sea la NDC que se difunda que se conozca que se pueda adoptar que sirva para el desarrollo de actividades que guíe las actividades y que considere los compromisos que el presente gobierno y que la presente administración estamos desarrollando para esto así nuestra NDC integra mejoras tiene un proceso definido tiene un proceso que permitirá su aterrizaje tiene un proceso reposado y refrenda el compromiso de nuestro país para dirigir los esfuerzos de mitigación y adaptación al territorio privilegiando la acción al nivel local y esto pues para poder avanzar de como se decía como decía el doctor Argueta en conjunto con los gobiernos estatales municipales el Congreso de la Unión la Academia las organizaciones los jóvenes y la sociedad en general para generar mejores condiciones de bienestar en nuestro país quedo atento a sus preguntas si tuvieron alguna les agradezco mucho su amable atención muchísimas gracias si podemos dejar de compartir pantalla Marco por favor gracias pues muchísimas gracias por esa excelente presentación realmente pues nos ayuda a ir ubicándonos más en todo lo que es la política de cambio climático la alineación de los instrumentos de la política nacional esta hoja de ruta que me parece muy importante y sobre todo pues nos ayudas a precisar la importancia de la seguridad alimentaria y de las diferentes sublíneas que están integradas en la seguridad alimentaria en este eje también pues precisa el aumento de la ambición y me parece muy importante subrayar que se privilegia al territorio y se privilegia las acciones locales creo que la hoja de ruta también nos va a ayudar en términos de ir avanzando en la apropiación en identificar los costos pero también en identificar oportunidades de financiamiento muchísimas gracias nuestra siguiente intervención está a cargo de la doctora Sol Ortiz ella es bióloga de la facultad de ciencias de la universidad nacional autónoma de México y doctora en ecología por el instituto de ecología de la UNAM ha trabajado en el sector público desde el 2001 y en el instituto nacional de ecología en el consejo nacional de ciencia y tecnología con ACID en la secretaría ejecutiva de CIDIOGEM en temas relacionados con el uso seguro de la biotecnología actualmente es directora general de atención al cambio climático en el sector agropecuario dentro de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Lugar ella ha publicado artículos científicos capítulos de libros y artículos de comunicación en revistas nacionales e internacionales y ha contribuido como autora en dos libros pues les doy la palabra a la doctora Sol Ortiz directora general de atención al cambio climático en el sector agropecuario ella nos va a hablar sobre el cambio climático y la producción sostenible en el sector agropecuario y acuícola pesquero frente a los riesgos agroclimáticos retos y oportunidades ante los compromisos establecidos en la CND adelante Sol por favor muchas gracias muchas gracias Leticia muchas gracias Diego por la invitación un saludo cordial a nuestros colegas de la Secretaría de Medio Ambiente doctora Argueta doctora Amparo Arroyo Martínez Arroyo mucho gusto en verla igual un saludo cordial a Marco Heredia y también para Kelly que son nuestros co-presentadores en este diálogo voy a pasar a presentar a compartir mi pantalla espero que me estén escuchando bien y que se vea bien también ya se ve bien se ve bien solamente falta ponerlo en modo presentación ok perfecto perfecto muchísimas gracias bueno ya comentó Leti el título de mi presentación que es lo que me pidieron trabajar es ver cómo el cambio climático y la producción sostenible en el sector agropecuario y acuícola y pesquero se está desarrollando frente a los riesgos climáticos y cuáles son las oportunidades y los retos que vemos ante los compromisos establecidos por la contribución determinada a nivel nacional entonces básicamente voy a dar una muy breve introducción de antecedentes voy a resaltar la importancia de la contribución determinada a nivel nacional que afortunadamente ya varios de los colegas platicaron a detalle entonces esta sección me puedo ir rápido voy a destacar algunos de los elementos que vemos como aciertos y también algunos de los retos que estamos identificando y al final voy a hablar dar ejemplos de las acciones puntuales y algunos avances que tenemos en el sector agrícola quiero iniciar comentando que el sector agrícola ha estado relativamente considerado dentro de los trabajos de la convención hace relativamente poco tiempo si bien se inició su consideración explícita en términos de aportaciones de emisiones de gases de efecto invernadero dentro del documento directrices del IPCC en 2006 tardó un rato en incluir también los elementos de aportaciones que puede hacer esto fue también en 2011 durante la decimoséptima reunión de la conferencia de las partes en Durban también se hizo y se puso en marcha un proceso para considerar de manera explícita los asuntos climáticos relacionados con la agricultura fue hasta 2017 en la COP23 hace apenas tres años que se tomó la decisión de impulsar el trabajo conjunto de Coronivia en temas de agricultura y que es cuando ya la 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 conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático la convención marco reconoce la importancia del sector agrícola en los elementos que tiene para la adaptación y la mitigación del cambio climático se han abordado ya en diferentes talleres y reuniones de expertos seis temas en agricultura en este marco del trabajo conjunto de Coronivia los temas han sido sobre suelos nutrientes y agua ganado métodos para evaluar la adaptación y dimensiones socioeconómicas y de seguridad alimentaria en el contexto del cambio climático también recientemente en la última COP25 se dio un ejercicio muy interesante se concretó el lanzamiento de la plataforma de colaboración en agricultura para América Latina y el Caribe PLACA que busca justamente contribuir a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático en el sector agropecuario con procesos de colaboración sur-sur en temas de investigación de capacitación de transferencia de tecnología y acceso al financiamiento México se unió a finales del año pasado en este ejercicio muy importante que quise resaltar otro de los elementos que quiero resaltar en la introducción y que ya varios de mis colegas han comentado entonces lo voy a hacer muy rápido es la cuestión de la vulnerabilidad de la agricultura ante el cambio climático ya se mencionó que las afectaciones son diferenciadas de acuerdo no solo a las distintas regiones en distintos momentos y también con distinta intensidad ya comentaba la doctora Amparo los efectos que han tenido las nevadas tan fuertes en Texas pues no deja de impresionar que en todos los países va a ser un efecto o está siendo un efecto importante también hay efectos diferenciados por el tipo de productor desafortunadamente son los productores más vulnerables los que están en regiones más marginadas los que se ven más afectados también por el cambio climático lo comentó nuestro secretario al inicio del evento 70% del campo mexicano es agricultura temporal y esto pues también tiene efectos importantes porque depende sumamente de manera considerable en las condiciones del clima entonces hay una vulnerabilidad interconectada asociada a los efectos de las variaciones de temperatura que puede incluir susceptibilidad a plagas y enfermedades ya se mencionó la cuestión de la reducción en la disponibilidad de agua efectos en los rendimientos aumento en el riesgo de fuego reducción de la superficie apta para algunos cultivos que estoy ejemplificando muy rápidamente porque también la doctora Amparo hizo algunos ejemplos de cómo puede afectarse el rendimiento de cultivos de maíz y aquí vemos que en el caso de maíz de temporal de acuerdo a este modelo la afectación en rendimiento en algunas regiones alcanza incluso el 100% una reducción entre el 100% y el 75% y esto es en la mayor parte del territorio donde se cultiva maíz de temporal estamos hablando a efectos de rendimiento al 2050 en algunos se puede haber beneficios pero en la mayor parte del territorio los efectos son en reducción de rendimiento también vale la pena destacar los problemas que está teniendo la agricultura por efectos de eventos extremos hidrometeorológicos daños severos a cultivos lo estamos también viendo recientemente en el norte del país se ha afectado los cultivos de sorgo de maíz y de trigo lo vimos a finales del año pasado inundaciones en el sureste y a mediados del año también efectos de inundaciones en Campeche por ejemplo que afectó a varios apicultores entonces además de esta vulnerabilidad que tiene la agricultura ante el cambio climático también tiene una corresponsabilidad afortunadamente ya se mencionó justamente esta lámina de cuál es la contribución del sector en las emisiones de gases de efecto hibernadero y en la distribución del carbono negro por sector entonces no me voy a detener y tampoco me voy a detener demasiado en esta lámina sobre la importancia que tiene la contribución determinada a nivel nacional para nuestro sector y que tuvimos la oportunidad de participar en su desarrollo y nos da mucho gusto ver la conclusión de este esfuerzo publicado a finales del año pasado voy a resaltar algunos de los elementos que considero son muy importantes y los veo como aciertos en la elaboración de este ejercicio y también voy a ilustrar cómo se asocian con nuestras acciones puntuales en el programa sectorial primeramente creo que es un acierto espectacular el poder tener esta relación directa con los objetivos del desarrollo sostenible incluidos en la agenda 2030 de cada una de las de los ejes de adaptación y de las acciones asociadas a la mitigación lo mismo es muy importante esta identificación de las sinergias que estamos teniendo entre mitigación y adaptación también nos nos da mucho gusto resaltar que dado que el proceso fue muy participativo y tuvimos la oportunidad de estar en su desarrollo vemos una enorme congruencia para el caso de los elementos que tienen que ver con las acciones asociadas a nuestro programa sectorial vemos una enorme congruencia con nuestro programa sectorial que además dado que hay esta conexión y esta asociación con los diferentes objetivos del desarrollo sostenible aquí muestro algunos de los más representativos en los que tiene incidencia nuestro programa sectorial pues creo que también eso es un gran acierto mantener esta colaboración interinstitucional y aquí como mencionaba nuestro secretario también al inicio de la reunión enfatizar que el programa sectorial de agricultura y desarrollo y desarrollo rural 2020 2024 busca transitar hacia la autosuficiencia alimentaria el rescate del campo y la producción de alimentos para todos los mexicanos bajo este enfoque de sustentabilidad inclusión y trabajo en territorios la productividad se ve como un elemento que está asociado a la sostenibilidad que está asociado a la inclusión y a no dejar a nadie atrás entonces ya comentaba algunos de los elementos dentro del proceso de elaboración y de actualización de la CND como mencionaron también viene la contribución determinada a nivel nacional de elementos y acciones que tiene el programa especial de cambio climático y quiero comentarles que el PEC incluyó aproximadamente 70% de las acciones puntuales que están en nuestro objetivo 3 del programa sectorial incluyendo también indicadores de eficiencia e impacto entonces vemos reflejado también en la actualización de la CND al sector agrícola nos vemos explícitamente en el eje B del componente de adaptación e implícitamente en otros ejes aquí resalto el C y el D pero creo que también podemos identificarnos en el A se propusieron diversas acciones para impulsar el cumplimiento de la CND y estamos en toda disponibilidad de contribuir al cumplimiento en lo que nos compete voy a resaltar algunos de los aciertos que vemos y esto es en comparación con la contribución determinada nacionalmente de 2015 por ejemplo nos parece muy relevante que se puedan plantear metas y acciones separadas para el sector de agricultura y ganadería independientes de las metas y acciones del sector forestal que si bien tenemos una interacción muy estrecha nos conviene tener esta visión específica de en dónde podemos incidir con las acciones de agricultura y ganadería también nos parece muy acertado el que la contribución determinada a nivel nacional pueda incorporar entre las metas de mitigación el fomento a sistemas agroforestales a sistemas agroecológicos así como la reducción de quemas agropecuarias nos hubiera gustado también ver explícitamente la inclusión de los sistemas agrosilvopastoriles seguramente se van a fomentar está en nuestro programa sectorial y también nos hubiera gustado mantener la cuestión de recuperar pastizales sé que no está excluido también lo tenemos en nuestro programa sectorial entonces nos va a dar mucho gusto poder trabajar con las fichas técnicas que mencionaba Marco ya tuvimos un primer saque como decimos entre nosotros y nos va a parecer muy importante colaborar con este hilado fino de cómo se va a dar el seguimiento a la implementación de los diferentes ejes en el componente adaptación como les decía también vemos una serie de aciertos el la cnd anterior tenía solamente tres ejes ahora vemos cinco ejes ya se mencionó que agricultura está muy relacionada con el eje dos de seguridad alimentaria y sistemas productivos resilientes vemos también asociaciones con estos otros ejes en particular para el caso de de el eje seguridad alimentaria y sistemas productivos pues como hay muchos elementos también de los objetivos de desarrollo sostenible que están reflejados en nuestro programa sectorial pues estamos también visualizándonos en estas diferentes líneas de acción que no voy a leer las tienen ustedes en pantalla pero que nos voy a ilustrar más adelante con algunos ejemplos también en el eje C vemos un elemento muy importante que se ha mencionado a lo largo del diálogo de hoy y que es el combate a la desertificación y conservación de suelos verán que varios de nuestras acciones puntuales del programa sectorial de agricultura y desarrollo rural contienen elementos sobre desertificación y conservación de suelos y varios elementos también de uso sostenible de recursos hídricos voy entonces a hacer este ejercicio de identificar estas sinergias derivadas de nuestro programa sectorial en particular me voy a centrar en el objetivo prioritario 3 que tiene estas cuatro estrategias uso conservación y recuperación de suelo y agua agrícolas para la sostenibilidad de los recursos naturales la estrategia de promover acciones de adaptación y mitigación al cambio climático para el manejo integral de riesgos la estrategia prioritaria 3 3 que es el aprovechamiento sustentable de recursos biológicos y genéticos agroalimentarios para su preservación y conservación y la estrategia prioritaria 3.4 la producción sustentable fortalecer estos sistemas para conservación restauración y aprovechamiento de la agrobiodiversidad en cada en cada de los ejemplos que les voy a dar voy a tener esta tablita de acciones puntuales de este objetivo prioritario 3 aquí estoy ilustrando una que tiene que ver por ejemplo con fomentar modelos y sistemas de producción justos saludables y sustentables entonces voy a tener esta tablita en cada uno y voy a hacer esta relación muy rápida con los diferentes ejes de la contribución determinada a nivel nacional entonces por ejemplo en la parte de fomentar los sistemas de captación almacenamiento y cosecha de agua y prácticas que incrementen la disponibilidad de agua vemos sinergias con el eje de gestión integrada de recursos hídricos con enfoque de cambio climático que es el eje de en otros elementos por ejemplo el de generar información agroclimática y de acuacultura para contar con señales de alerta temprana vemos también potenciales sinergias con el eje A de prevención y atención de impactos negativos en la población humana y en el territorio además de varias de las acciones que les comentaba están asociadas con el eje B de sistemas productivos resilientes y seguridad alimentaria algunos ejemplos para ilustrar algunos de los avances que tenemos para el caso de esta acción puntual de generar información agroclimática de acuacultura pues vemos asociación con el eje que decía el 3 el A3 nos va a ver a gustar mucho ver las sublíneas de acción y ver cómo concretamente podemos contribuir estos son algunos avances que tenemos de esta iniciativa y que ya ha tenido influencia y participación particular en el estado de Chiapas no me voy a poder detener muchísimo en todos los ejemplos por cuestiones de tiempo pero si quería ilustrar ya avances y resultados preliminares en particular con esta acción puntual de nuestro programa sectorial que se refiere a la promoción de forma coordinada de instrumentos para el uso y aprovechamiento de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura privilegiando especies prioritarias para la seguridad alimentaria en un contexto de cambio climático vemos asociaciones y sinergias interesantes en estas en las acciones en las líneas de acción B1 y B4 de la contribución nacional de la contribución determinada a nivel nacional también tenemos un ejemplo ya avances que lleva el servicio nacional de inspección y certificación de semillas el SNIC con el proyecto nacional de plantas nativas para la alimentación y la agricultura en este caso con la línea de acción B4 también tenemos sinergias identificadas para el caso de adaptación y mitigación ahí ven ustedes varios de los de las acciones puntuales de nuestro objetivo prioritario 3 no las voy a leer pero varias tienen el potencial de contribuir en las distintas en los distintos ejes y en distintas actividades también del componente de mitigación no nada más en los ejes de adaptación y aquí es donde están estas sinergias en particular voy a mencionar de esta acción 3.15 fomentar prácticas de conservación y restauración de suelos para mejorar su fertilidad y disminuir su erosión tenemos un avance interesante que estamos colaborando con la Alianza Mundial por el suelo y tenemos ya la primera versión del mapa de captura potencial de carbono y salinidad en suelo y esto para suelos de uso agrícola que nos va a poder pues guiar en donde pueden ser mejor las intervenciones que hagamos donde pueden tener un efecto más significativo la otra acción puntual que quiero ilustrar es obviamente la que ya se mencionó que tiene que ver con reducir y evitar las quemas agropecuarias aprovechar los esquilmos agrícolas que esto a su vez contribuye a mantener materia orgánica en suelos entonces tiene también una parte sinergética con la cuestión de adaptación pero también contribuye al componente de mitigación en la parte de reducción de quemas agropecuarias tenemos avances importantes de coordinación y de colaboración con la CONAFOR ya se mencionaba tenemos nuestra campaña mi parcela no se quema que queremos pensar ha incidido además de otros factores en la reducción importante que se dio tanto en el número de incendios de 2019 a 2020 como en la superficie sabemos que viene un año complicado pero estamos con todas las ganas de seguir contribuyendo en la medida de nuestras posibilidades el otro serie de acciones puntuales de nuestro objetivo prioritario 3 que también vemos sinergias no solo en la cuestión de adaptación y mitigación sino también en cuestiones de biodiversidad que ya decían varios de los que han comentado antes que yo que son elementos y ejes que van conjuntos entonces aquí por ejemplo en la parte de contribuir a la restauración a la conservación y restauración de agroecosistemas suelos y cuencas vemos contribuciones en el eje c2 en el eje c en las líneas de acción 2 3 y 7 está también por ejemplo el de promover la generación conservación y mantenimiento de bancos de germoplasma de especies nativas y endémicas vemos mucha correlación y muchas sinergias que van a poder contribuir al eje b1 y b4 y bueno también promover por ejemplo prácticas y artes de pesca sostenible voy a ilustrar algunas de estas que estoy mencionando muy brevemente esto por ejemplo tiene que ver con favorecer las prácticas sustentables de captura de carbono dos de nuestras acciones puntuales estamos trabajando con el GIF en un proyecto que coordina la Secretaría de Agricultura se llama el proyecto AgriBiomex lo estamos haciendo con conservación internacional y vemos sinergias muy interesantes para estos ejes que tienen ustedes en pantalla ya que el objetivo de este proyecto es integrar la biodiversidad en la gestión de paisajes rurales a través de la implementación de políticas y prácticas sustentables en el sector agrícola también participamos con el sector ambiental en otros dos proyectos del GIF ya se ha mencionado por varios de ustedes que además muchos de ustedes estuvieron colaborando con la Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Sustentable de los Polinizadores ahí está nuestra acción puntual y ahí está la liga concreta con la conservación de la biodiversidad que tiene el eje C3 en el caso de los proyectos que favorecen la restauración de ecosistemas marinos estamos hablando de agricultura y ganadería sobre todo pero también en la Secretaría de Agricultura vemos la cuestión acuícola y pesquera y el INAPESCA está trabajando en un proyecto de restauración de arrecifes coralinos que van a contribuir además de la conservación de los ambientes marinos a la pues captura de carbono y hablando de captura de carbono este otro proyecto que estamos buscando ya ante el Fondo Vende del Clima que es una propuesta para programa de país que es dentro de las de la cartera que está generando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es incrementar la resiliencia al cambio climático a través de la recarbonización de los suelos agropecuarios y forestales de México lo estamos trabajando con la CONAFOR y con la FAO aquí también vemos sinergias muy importantes con los los ejes de adaptación que ven ustedes en pantalla el C3 y el C1 quiero comentar ya para cerrar que mucho de este trabajo se ha logrado por un proceso de coordinación interno en la Secretaría de Agricultura creamos por instrucciones del secretario y del subsecretario en su momento el grupo de coordinación para el cambio climático en el sector agropecuario y acuícola pesquero que estamos coordinando dentro de la Dirección General de Atención al Cambio Climático y el sector en el sector agropecuario y como pueden ustedes ver tiene una amplia participación de las instancias de la Secretaría de Agricultura y varios de sus órganos sectorizados y esto nos ha permitido tener una visión bastante amplia de cómo contribuir justamente a los diferentes instrumentos de planeación en cambio climático finalmente quiero llegar a estas conclusiones muy brevemente desde nuestro punto de vista la CND la C CDN en español refleja una visión interinstitucional intersectorial e incluyente requiere para su implementación obviamente mantener este enfoque de transversalidad de multidisciplina y la participación comprometida de todos los actores no solamente de los tres órganos de gobierno sino de la sociedad civil del sector privado la CND también identifica las sinergias entre los componentes de mitigación y adaptación en este enfoque transversal con otras convenciones y nos parece muy valioso estas ligas con la Agenda 2030 los objetivos del desarrollo sostenible y cada una de sus metas también la vemos congruente con nuestros objetivos estrategias y acciones puntuales de nuestro programa sectorial y esto nos va a permitir contribuir a liderar esta transformación productiva en nuestro país el gran reto que vemos de medir adaptación de sistemas productivos y cómo contribuir a la seguridad alimentaria creo que se va a ir mejorando se va a ir fortaleciendo con algunas de las acciones que está haciendo el INEC hay la nota sobre cómo tener un mejor monitoreo y evaluación de las acciones de adaptación esta nota que está desarrollando el INEC también vemos un reto muy importante de trabajar es sobre la coordinación interinstitucional justamente para clasificar con criterios comunes los recursos del anexo 16 del PEF que están ahí esos recursos como los esos criterios perdón cómo lo vamos a asegurarnos que los recursos que están ahí lleguen a acciones que contribuyan a la mitigación y a la adaptación al cambio climático y también creemos que esta contribución determinada a nivel nacional va a contribuir a transformar nuestros sistemas agroalimentarios para lograr un futuro más resiliente y más equitativo más justo más saludable buscando esta conexión que siento que le faltó un poquito tenerla ahí más explícita se mencionan varios elementos de salud pero creemos que se va a fortalecer mucho con nuestros instrumentos de planeación nacional el tener estas dietas más saludables que favorezcan sistemas productivos saludables y justamente que estos sistemas productivos saludables contribuyan a dietas más sanas y tener este círculo virtuoso de retroalimentación muchísimas gracias por su atención y gracias por la invitación nuevamente muchísimas gracias a ti Sol realmente es una presentación muy completa nos has hablado pues de la congruencia con los objetivos de desarrollo sustentable con el programa sectorial con el PEC también los aciertos y destacaste de manera puntual pues las contribuciones que hay en acciones que está realizando la secretaría en todo este proceso de ir avanzando en el cumplimiento de la NDC muchas gracias nuestra siguiente panelista ya para terminar ella es Kelly Witowski es gerente del programa de cambio climático y recursos naturales del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y bueno ella tiene maestrías en desarrollo sostenible y en asuntos internacionales y más de 12 años de experiencia trabajando en cuatro continentes les dejo la palabra con la maestra Kelly Witowski ella nos va a hablar sobre los compromisos del sector agroalimentario mexicano en el marco de las contribuciones nacionalmente determinadas de América adelante Kelly por favor muchas gracias Leti secretaria bielobos colegas de saber de Semarnath y de NEC y todos siguiendo en YouTube muy buenos días es un gran gusto estar aquí con ustedes he aprendido mucho en esta sesión y cuando uno piensa que los compromisos de la primera ronda de los INDC nos llevarían un aumento de temperatura de más de 3.5 grados y que tenemos que cortar las emisiones más en esta década que lo que han crecido en las últimas cinco décadas juntos a veces bueno uno puede deprimirse pero esta sesión me hace muy optimista escuchar la voluntad de muy alto nivel y el compromiso de ser proactivo en el sector agro y hacerlo de la mano con el sector ambiental que aunque quizás no siempre estén de acuerdo buscan dialogar coordinar y avanzar y con ese enfoque de transición justa justo humanista que mencionó Marco y varios otros es clave en el sector como el agro como mucha gente vulnerable y marginalizado tomar este tipo de enfoque también les felicito por su participación en ese diálogo y por tomar tiempo para reflejar sobre lo realizado donde avanzamos y donde aún quedamos cortos porque no podemos cambiar lo que no conversamos y discutimos los avances desde la primera NDC que entregó México esta versión reforzada muestra muchos avances en diferentes ámbitos especialmente en la agricultura y un gran compromiso del país de entregar a tiempo en 2020 a pesar de COVID también la contribución reconoce las contribuciones que puede hacer una recuperación verde sostenible y cómo eso puede alinearse con las metas múltiples que se puede lograr a través de la acción climática y el hecho de que está congruente con los objetivos y estrategias del programa sectorial de agricultura y desarrollo rural es un gran avance entre sí solo para recordarle brevemente que en la primera versión de los NDC en cuanto al agro a nivel global 90% de los países lo incluyeron 131 países en adaptación 128 en mitigación como parte de una meta de toda la economía pero solo 59 con medidas específicas para el sector y muy pocos en la región en América Latina hace unos años analizamos 31 países y 30 incluyeron agricultura y los otros subsectores que uno ve ahí pero la gran mayoría sin metas fijas de reducción de gases de efecto verdadero o de metas no vinculados con los gases con la notable excepción de Uruguay que puso metas de reducción de la intensidad de emisiones para carne y leche y eso ha facilitado que ellos han logrado canalizar recursos para apoyar esas metas el enfoque de la región fue principalmente en adaptación y en la reducción de vulnerabilidad aunque varias de las opciones obviamente también tiene potencial para mitigación pero en general eran muy muy general y sin metas fijas en esa segunda ronda hay muchas maneras de fortalecer el agro en las NDCs muchos de los cuales ha contemplado México como mayor ambición en el sector unos cambios en la condicionalidad una ampliación del alcance de las metas tanto en los rubros pero también más allá que la parte la cadena el eslabón productivo eso también se ve en la NDC de México y también se puede agregar políticas y acciones específicas y facilitar la implementación y por lo que estoy viendo México realmente está avanzando quizás podría decir hasta el líder de la región para el nivel de detalle que están poniendo detrás de las metas que aparecen en las NDCs también bueno se puede aumentar la transferencia de detalle que también varios países en la región han hecho incrementar el apoyo identificar las necesidades de apoyo trabajar en el monitoreo de reporte y verificación mejorar el involucramiento de los sectores de los actores y también el sector en el proceso y también aprovechar las energías entre adaptación y mitigación y eso es todo súper importante porque hace más fácil encontrar y canalizar el apoyo financiero técnico y la transferencia tecnológica que cada país necesite en el NDC en Colombia por ejemplo ellos detallaron con mucha lupa las necesidades de transferencia tecnológica apoyo en desarrollo de capacidades y apoyo en capacitación para poder dirigir la inversión hecha por la cooperación internacional técnicamente se han identificado muchas opciones a nivel global que se requieren contribuciones del sector muchos de los cuales veo en la contribución de México sin embargo como mencionó Sola al final aún no se ve mucho las soluciones por el lado de la demanda y cómo transformamos o transicionamos un poco las dietas que es una sugerencia que se ha hecho a nivel global además de la reducción de las pérdidas y desechos de cultivos y dónde estamos ahora en la región bueno a nivel global 73 países han actualizado en América Latina 12 de los 35 países han actualizado los que uno ve en las listas allá y qué estamos viendo en esta ronda muy bien mucho más concretas y detalladas algunas más ambiciosos metas a largo plazo en varios de los países y México obviamente ha sido un líder en ese sentido ya que contaba con esa meta a largo plazo en la primera versión y estaba ya avanzando en el marco integral de MRV no vi mención de esa estrategia a largo plazo en esta versión pero seguro que está ahí también México se adelantó en cubrir los contaminantes climáticas de corta vida el carbono negro varios países Chile Colombia entre otros también lo incluyen en esta versión pero en Colombia por ejemplo no se incluye el carbono negro por las quemas de fraderas y de bosque entonces México sí también está avanzando en incluir esa fuente de carbono negro en su NDC México también incluye los cinco reservas de carbono incluyendo materia de granito y de suelo que también es un adelanto comparado con otros países en la región y como mencioné varios países Chile Argentina Costa Rica incluyen ese pilar social de transición justa y desarrollo sostenible que también aparece a través de la NDC de México para asegurar que no dejamos los más vulnerables detrás incluyendo los agrofamiliares que mencionó en un expositor previo también estamos viendo en esas versiones más énfasis en la sanidad y en la cuidada agroalimentaria Costa Rica y varios otros países tienen metas específicas para trabajar más en ese tema de plagas y enfermedades en el sector y las soluciones basadas en la naturaleza que también ya tiene México están incluidas plenamente en la gran mayoría de las NDC les pensaba poner un par de ejemplos de que han incluido otros países en Colombia ellos fortalecieron mucho su meta global con una reducción de emisiones a toda la economía a 20 30 de 21 22% a 51% en esa segunda versión comparado con business as usual mitigación y adaptación uno puede anotar como las diferentes medidas que incluyeron especificaron diferentes subsectores que son prioritarios y también incluyeron varios instrumentos de política pública como las NAMAs para reducir emisiones del sector también incluyen otras metas cualitativas pero en todos estos tienen metas no de gases desinfectaron la verdadero metas cualitativas para cubrir cierta cantidad de hectáreas para cada cada una de esas medidas igual que México ellos incluyen una meta de reforestación neta para el año bueno en caso de Colombia para el año 20 y 30 y tienen un enfoque en reforestación y restauración que también conlleva esos otros beneficios que muchos se han mencionado también para cada una de esas metas en el sector acuario tiene una estimación del potencial reducción de emisiones en diferentes escenarios de mitigación y para como mencioné para las medidas de adaptación ellos tienen mucha claridad en las necesidades de apoyo de financiamiento han costeado muchas medidas necesidades para el desarrollo de capacidades y apoyo para el desarrollo y transferencia de la tecnología buscando con esa accesibilidad mandar señales claves al sector privado y también sumar las acciones de la sociedad civil y otros sectores en Costa Rica algo que también ha hecho México es capitalizar las energías de adaptación y mitigación incluyeron esas metas sectoriales pero no necesariamente lo dividieron entre las contribuciones a ambas soluciones entonces también tienen un enfoque en esas guías alimentarias adaptadas un enfoque interesante para buscar rescatar el patrimonio cultural el valor nutricional de dietas sustentables y promoción del consumo de productos autóctonos y tradicionales de temporada también van a impulsar un plan sectorial de adaptación igual vemos aquí el enfoque de economía circular y la recarbonización de suelos y un área que yo considero que México está bastante adelantado también con su atlas de vulnerabilidad que tiene muy mapeado a diferentes niveles y con un mayor nivel de precisión que sigue mejorándose ese análisis de impactos y vulnerabilidad que es algo a lo cual varios otros países en la región tienen incluido como meta para poder entender mejor dónde parten y medir sus avances en el tiempo al igual que Colombia ellos priorizaron varios rubros en café ganadería caña arroz y musasias se está generando namas pero con el punto de entrada siendo la eficiencia en la producción y la resiliencia de esos sistemas no solo en la parte productiva sino en la etapa de procesamiento también tienen algunas metas fijas para la ganadería sostenible y metas para reducir el área total de pastos y aumentar el área con buen manejo en Panamá su NDC especialmente en el sector quedó mucho más general buscan esa transformación hacia el desarrollo sostenible comprometen con un plan nacional de cambio climático actualizarlo restaurar hectáreas degradadas que son una meta condicionada al igual que implementar una nama arroz y nama granadero de nuevo condicionados y en la adaptación creo que están avanzando en la misma línea que presentó el doctor Ortiz para crear un sistema de información agroclimática y hacer llegar a diferentes productores la información agroclimática a través de mesas técnicas participativas quería enfatizar en Argentina no sé dónde fue la lámina solo quería mencionar que en esa NDC ellos explican en sus detalles de transparencia que ellos prueben un aumento en la producción de carne para abastecer el mercado interno y mejorar el desempeño de las exportaciones y eso buscan a través de un aumento en la productividad y también un aumento en el volumen de carne producido entonces ellos reconocen explícitamente en su NDC que piensan que las emisiones del sector ganadero y también el sector agrícola van a aumentar levemente en años futuros pero buscan reducir la intensidad de emisiones quería antes de terminar empatizar que el titular es lo que siempre capta la atención y en este caso México dejó su meta global tal cual como lo tenía en la primera versión pero realmente lo que importa es lo que está detrás de esos números porque con compromisos vacíos no vamos a avanzar al ritmo y a la escala necesario y ya estamos súper cortos en el tiempo para responder a eso necesitamos que entonces hay varios compromisos que no tienen tanto detrás todavía que tienen esas metas pero aún falta mucho para afinar cómo se va a implementar y hay otros donde existen muchísima información muchos actores pero no necesariamente tienen el nivel de articulación y integración o mainstreaming que están logrando en México donde de por sí todavía existen retos específicamente para llegar a nivel de productor y convencer o incentivan que cambien las prácticas pero veo en México que realmente esos detalles que tienen detrás esas fichas técnicas también con la participación activa del sector les va a facilitar la implementación y eso de por sí es un gran aumento en ambición para el sector bueno en general han habido varios avances en el agro mucho más conciencia interés y proactividad muchas medidas mucho más específicas y concretas ese alineamiento de políticas y programas lo que presentó doctora Ortiz al final realmente es un gran análisis y mapeo de ese programas y proyectos y políticas que van alineado en la mano y es el hecho de que estamos empezando a ver más allá de la producción creo que es un avance importante para el sector es evidente que hemos avanzado mucho en los últimos años igual falta ese enfoque de mejor aterrizar en campo y aumentar la adopción porque no es tanto un problema tecnológico o un problema biofísico como Amparo mencionó al inicio sino un desafío sociocultural y también de tiempo cómo logramos esos cambios sociales necesarios que son especialmente difíciles de lograr y aterrizar en el sector agroecuario eso de seguir comunicando las NDCs y su meta a diferentes niveles y aumentar la visibilización de los aportes proactivos que están haciendo el sector a veces vemos que a nivel internacional el sector queda medio en la mira y con muchas críticas pero creo que sí el sector está siendo muy proactivo y que tenemos que seguir visibilizando eso a la vez que trabajamos mejor para aclarar las energías y distintivas usando herramientas bueno México yo creo que usa modelaje mucho más que otros países en la región pero cómo integramos modelaje integrado o sea combinar los modelos biofísicos con los climáticos y los socioeconómicos para entender los diferentes trade-offs cómo seguimos cuantificando el tema de datos en el sector agroecuario sigue siendo una gran limitante para poder afinar metas y medir avances y eso definir muy claramente las necesidades de apoyo y canalizar el apoyo técnico y financiero del sector cómo logramos que el sector agro entiende mejor los procesos de financiamiento climático y los procesos de priorización de medidas y políticas a nivel nacional para cada vez más trabajar como parte de la solución México es un líder en la región en cuanto a la gobernanza la institucionalidad la investigación y la aplicación en campo y pienso que se puede trabajar mucho en la cooperación sur-sur para ayudar al resto de los países en la región a avanzar y el ICA está comprometido a apoyar eso estamos armando una agenda de cooperación sur-sur en temas a partir de un análisis que estamos realizando sobre esa primera fase de implementación y esperamos trabajar con todos ustedes para seguir diseminando y potenciando el trabajo de México en esos temas entonces sin más le agradezco mucho felicidades por esos enlaces y muchas gracias por la atención no muchísimas gracias a ti por todo este análisis y esta presentación que nos acabas de hacer creo que nos da una visión bastante amplia de lo que se está haciendo en América Latina también nos ayuda a ubicar en donde se encuentra México y como tú dices México pues está en una posición de liderazgo y podemos aprovechar también esta posibilidad de establecer mecanismos de cooperación subsur gracias muchas gracias tenemos el tiempo encima yo quisiera pasar ahora si me permiten a las preguntas les invito a todos nuestros panelistas y conferencistas que participen con su cámara para estar atentos a las preguntas tenemos algunas preguntas yo las voy a pedir según no me las hayan planteado al doctor Argueta le preguntan si puede hablar un poco más sobre los sistemas agroforestales se están promoviendo otros sistemas agroforestales distintos asembrando vida para el cumplimiento de las metas comprometidas adelante doctor sí muchas gracias por la pregunta muchas gracias Leticia por por transmitirla sí hay muchas otras experiencias en el país dedicadas a sistemas agroforestales agro silvopastoriles y que combinan formas productivas que son menos agresivas al suelo al aire y al agua muchas de ellas vienen de una tradición como ya lo dije mesoamericana existen los huertos familiares que son se distribuyen en todo el país en todas las regiones del país y que concentran en una pequeña pequeño espacio una gran agro y biodiversidad esos son modelos muy resilientes altamente productivos y muy centrados en la tradición de la agricultura y la domesticación mesoamericana algunos de ellos han sido incluso muy estudiados y bastante difundidos por ejemplo el cuajtaquiloyan que es el modelo de manejo del capital bajo sombra de los nahuas y totonacos de la sierra nororiental de Puebla son extensiones enormes de parcelas que se vienen cultivando desde hace yo diría decenas de años decenas de años ciento y tantos años con estos modelos de diferentes pisos productivos árboles arbustos herbáceas pero también con ganadería pero también con frutales maderables etcétera etcétera combina exactamente lo mismo lo que estamos diciendo el ecuaro purépecha que también es otro modelo en el centro occidente de méxico que también hace exactamente este tipo de proyectos en fin podríamos señalar muchos otros pero esto combinado ahora con los modelos académicos universitarios de la agroecología recordemos que la carrera de agroecología en la universidad autónoma de chapingo acaba de cumplir 27 años o sea ya tiene casi 30 años de existencia como escuela formadora de agroecólogos en el país existen modelos digamos mucho más recientes como el MIAF que se aplica en el programa Sembrando Vida pero muchos otros modelos polivalentes que se han visto favorecidos por algunos proyectos gubernamentales de carácter municipal estatal no solo federal yo creo que deberíamos de darle mucho más importancia a esos modelos potenciarlos más impulsarlos más y apoyarlos más económica y socialmente han tenido muy poco apoyo en los años en los últimos 30 años no han tenido ningún apoyo es más se veían como elementos que había que superar dejar atrás tenía que desarrollarse una agricultura de otro tipo mucho más especializada mucho más industrializada pero resistieron son son sistemas muy resilientes y yo creo que van a seguir existiendo durante muchos años más afortunadamente muchas gracias doctor por esta respuesta a la doctora Amparo le preguntan si en cada uno de los objetivos de mitigación comprometidos por México se están avanzando en la verificación por un tercero acreditado y muchísimas gracias y qué bueno que hacen la pregunta porque es un tema en el que necesitamos trabajar trabajar muchísimo es muy importante fortalecer los sistemas de monitoreo reporte y verificación del país en todos los sectores pero en el sector en el sector agrícola en particular la la Semarnat ha avanzado ya por ejemplo en la en la verificación por tercera parte para los reportes los reportes de la industria de la empresa las coas que se llaman este y que son las que tienen mayor emisión emisión al país pero estamos desarrollando protocolos para acciones de mitigación en otros sectores que van a servir de seguimiento incluso para su participación para su posible participación en el mercado de carbono medir las emisiones a nivel de proyecto es muy complejo y muy costoso y los procesos de verificación también lo son por eso tenemos que pensar en esquemas que sean costoeficientes y a la vez que mantengan la que mantengan una una robustez ambiental que lo podamos hacer entonces la respuesta es si se están empezando a hacer se están desarrollando esto quiero decir que en el mundo está sucediendo no somos los únicos todos están tratando de construir su sistema CMRD en algunos lugares y en algunos sectores más avanzados que en otros pero en México las estimaciones a nivel sectorial las ha hecho el INEC y hemos tratado de crear capacidades en el país tenemos seguramente ustedes nuestro público lo conocerán los cursos en línea que tenemos para autoridades ambientales para autoridades municipales para sobre mitigación sobre inventarios estamos planeando uno sobre MRB precisamente pero también estamos avanzando con unidad o tratando de avanzar para conformar los protocolos y todo lo que se necesita para las unidades de verificación esto está pasando asociado a los sistemas de comercio de emisiones y realmente creo que fortalecerían nuestra o van a fortalecer nuestra circunstancia nacional ahora les puedo decir que los reportes hay distintos escalas de verificación dejamos de escucharla ya no la escuchamos ya y que estamos avanzando en las en empezar en crear los protocolos en hacer todo junto con otros países hay muchos mecanismos como los que había para los mecanismos de desarrollo limpio los del MDL que se pueden tomar algunas cosas pero se están desarrollando entonces la respuesta es si debe de haber un tercero certificado si se está construyendo y si tenemos una muy fuerte verificación en lo general de todas las metodologías que tenemos para hacia en este caso el INEC que ha sido responsable de esto si hemos pasado todos los exámenes que ha habido pero estamos en la construcción de estas unidades de verificación externa y para lo cual es un magnífico campo para generación de expertos para investigación y llamamos a fortalecer este este campo en todos lados es algo que lo tenemos que hacer muy en conjunto no solo internacionalmente con lo que ya hay sino fortalecer nacionalmente muchísimas gracias una pregunta para la doctora solo ortiz si nos podría dar un comentario sobre el papel y el abordaje de los temas de desertificación y la agrobiodiversidad muchas gracias por la pregunta pues creemos que igual que con la convención marco la convención de diversidad de cambio climático la convención de diversidad biológica la convención contra la lucha contra la desertificación son tres convenciones que tienen unas interacciones muy importantes y que están asociadas también ahora al trabajo de los ODS tengo entendido que la va a pasar el punto focal hay un acuerdo entre Semarnat particular entre Conafor y Semarnat Agricultura y Conafor Conasa va a formar parte ahora de las convenciones que vamos a trabajar dentro de la secretaría entonces creemos que hay muchas áreas de oportunidad también para trabajar ahí y muchas sinergias que se pueden desarrollar con estos trabajos coordinados entre las tres convenciones y los objetivos del desarrollo sostenible Muy bien muchas gracias para el doctor Marco Antonio Heredia le preguntan cómo se integrará la sociedad civil y sus organizaciones así como instituciones del sector privado en la conformación de la hoja de ruta para la implementación de la NDC Muchas gracias muy buena pregunta vamos a estar llamando justamente a estas organizaciones a la sociedad civil vamos a tener un proceso de participación amplio y aquí lo que se trata es justamente poner en el radar identificar aquellas acciones que se están llevando a cabo como se decía hay una gran cantidad de temas que se están implementando particularmente el sector privado el sector social y que no están incluidas en este momento en nuestra hoja de ruta ni en mitigación ni en adaptación entonces justamente vamos a hacer en este contexto de los grupos de trabajo que comentaba el doctor Argueta que comentábamos a lo largo de la presentación vamos a establecer estas áreas de oportunidad en el contexto del sistema nacional de cambio climático desde luego también con los grupos de trabajos específicos así es que por favor estén pendientes ya hemos tenido algunas algunas discusiones particularmente con el grupo de adaptación ya conocen la ficha ya trabajamos por ejemplo informando a las cooperaciones internacionales de cuál es el ámbito que estamos abarcando cómo estamos trabajando la contribución nacionalmente determinada para mostrar esa fortaleza esa robustez para buscar áreas y opciones de financiamiento y aterrizarlas de manera muy clara para que tengamos esta vía que se comentaba rumbo a su implementación efectiva y eficaz muchas gracias muchísimas gracias Marco y para la maestra Kelly Witowski le preguntan qué acciones específicas o qué acciones específicas se puede realizar de cooperación sur-sur en donde México pueda fortalecer su participación en la NDC y el cumplimiento en la NDC es una pregunta muy complicada no no yo creo que bueno México ha mostrado como grandes avances en cierta temática tanto a nivel de proceso como creando su sistema de MRV como el desarrollo de esas fichas como de acción muy específica que también para mí como México es un país tan grande mega diverso con un montón de diferentes ecoregiones que el contexto es un poco diferente que varios otros países en la región pero lo que se puede contribuir es mucho sobre el proceso cómo se hizo cómo se involucraron los otros sectores cómo se está pensando apalancar las contribuciones del sector privado y también en ciertos otros temas donde México tiene una gran ventaja en eso de conservación de la biodiversidad de este aterrizaje en campo cómo están llegando diferentes productores y cómo se están articulando con los diferentes instrumentos de política pública y los diferentes proyectos y programas que tiene entonces México tiene muchísimo para ofrecer investigación como de primer nivel como mencioné ese tema de modelaje es algo que realmente muchos otros países no tanto están usando para fortalecer la base científica de sus planes sectoriales de adaptación y sus NDCs entonces creo que tiene mucho para ofrecer y nosotros como estamos mapeando las necesidades y prioridades de otros países y esperamos propiciar algunos espacios y intercambios en este momento virtuales pero más fuertes adelante y vamos a siempre contemplar a México muchas gracias Kelly y por último al doctor Montenegro le preguntan si cree conveniente invertir en el sector de tecnología e innovación con el fin de tener una mejor relación con la naturaleza la respuesta es un sí afirmativo contundente por supuesto las agendas de investigación de conocimiento de gestión del conocimiento de capacitación son fundamentales como un acompañamiento necesario a todos estos procesos y aprovecho la oportunidad para comentar que desde desde el ICA estamos propiciando estos espacios de intercambio de cooperación sur-sur de conocimiento de experiencias concretas de políticas de estrategias y programas que se vienen gestando en diferentes países y actuar como un puente como un mecanismo de diálogo y de intercambio entre los países para generar una dinámica propia y necesaria en estos procesos gracias muchísimas gracias nos quedan muchas preguntas yo lo que voy a hacer es sintetizarlas y enviárselas a ustedes ojalá que nos puedan ayudar para responderlas porque no tenemos tiempo y para terminar este evento me gustaría cerrar con una pequeña síntesis y también con algunas conclusiones si me permiten bueno hemos estado en este diálogo y hemos visto que tenemos una contribución determinada a nivel nacional en donde realmente la política climática pues está realmente apegada a esta contribución tanto en la parte del programa sectorial de agricultura como el propio programa especial de cambio climático están alineados a la contribución nacionalmente determinada de México y en esta versión de actualización vimos que se mantienen las metas de mitigación de 22% de reducción en gases de efecto invernadero y 51% en carbono neutro y que en adaptación se incrementaron los ejes de intervención un eje de intervención importante es el de seguridad alimentaria lo nuevo en esta actualización es pues en primer lugar las sinergias entre adaptación y mitigación también la alineación de los objetivos de desarrollo sostenible desde nuestro punto de vista todos los componentes incorporados en adaptación son importantes pero para el sector uno que es fundamental es el de sistemas productivos resilientes y seguridad alimentaria también es nuevo y muy importante estos enfoques y acciones multisectoriales que tienen que ver con soluciones basadas en la naturaleza carbono azul economía circular uso eficiente de energía sistema de comercio de emisiones financiamiento climático educación y desarrollo de capacidades y monitoreo registro y verificación la NDC actualizada tiene un enfoque de género y también un enfoque de derechos humanos el sector agroalimentario y los territorios rurales pues están involucrados en la parte de mitigación con el sector agropecuario con el sector de cambio del suelo con transporte con electricidad y con todos los componentes de adaptación y obviamente la seguridad alimentaria es un tema que es transversal a todos estos componentes vimos que el sector agroalimentario y los tractores rurales pues son pueden ser una amenaza ante el cambio climático por el nivel de emisiones y ya se habló del 15% de emisiones que aporta este sector y las causas por las que se están aportando pero también vimos que el sector es vulnerable al cambio climático que ha sido y sigue siendo seguirá siendo afectado significativamente por las condiciones climáticas tanto por la cantidad como por la calidad y los costos de producción se van para arriba los impactos en la productividad pues van a ser diferenciados dependiendo de las regiones dependiendo del tipo de productores sus estratos y también de los sistemas productivos las estrategias de adaptación existentes para ayudar a compensar los efectos pues hay algunas de ellas pero no todos los efectos se van a poder compensar y es muy posible que los efectos empeoren especialmente si las emisiones de los gases de efecto invernadero permanecen altas tenemos que mejorar la resiliencia de los sistemas agrícolas al cambio climático y esto requiere pues de la protección de los recursos naturales del agua de la tierra y del desarrollo de nuevas estrategias herramientas y prácticas para la adaptación hay diferentes soluciones el sector puede plantear soluciones ante el cambio climático y la razón principal es porque tiene una vinculación con los recursos naturales y los servicios ecosistémicos puede plantear soluciones basadas en la naturaleza en la conservación restauración y el aprovechamiento de los ecosistemas y de los paisajes rurales una solución importante que han planteado pues varias instituciones de manera colectiva fue la agenda de cambio climático y producción agroalimentaria fue un esfuerzo que llevó tres años en donde se plantearon en diferentes ejes temáticos gobernanza mitigación adaptación gestión integral de riesgos desarrollo de capacidades investigación y financiamiento pues propuestas específicas de especialistas en todo lo que tiene que ver con los diferentes subsectores involucrados y su impacto en el cambio climático toda esta agenda las propuestas que están planteadas aquí pues son también congruentes y alineadas a los objetivos de desarrollo sustentables y también pues lo que vemos es que perdón lo que vemos es que están alineadas a las contribuciones nacionalmente determinadas y a la actualización que se tiene en la NDC otras soluciones ante el cambio climático desde el sector es el programa sectorial ahí el sol fue muy clarita en todo lo que tiene que ver con el tercer objetivo de este programa sectorial que plantea el incremento en las prácticas de producción sostenible y también hay cuatro estrategias prioritarias que se están desarrollando a partir de este que es el uso y conservación y recuperación de suelos y agua agrícolas la adaptación y mitigación al cambio climático el aprovechamiento sustentable de los recursos biológicos y genéticos y los sistemas de producción sustentables se establece que el 75% de los productores realicen por lo menos una práctica sustentable al 2024 como soluciones tecnológicas pues hay muchísimas soluciones aquí están enunciadas algunos por cuestiones de tiempo no las voy a mencionar esta presentación se las vamos a dejar para que ustedes la revisen a detalle pero lo que es importante es que estas soluciones tecnológicas requieren de especialistas y de especialistas de diferentes áreas que trabajen de manera coordinada y también requieren de financiamiento para lograr el desarrollo de capacidades y para lograr la apropiación y la adopción de estas buenas prácticas en el caso de ICA nosotros estamos trabajando en diferentes proyectos que también buscan soluciones en mitigación adaptación y adaptación y biodiversidad y las sinergias estamos trabajando en una acción nacional de mitigación en ganadería sustentable y de bajas emisiones también tenemos un programa de ganadería sustentable que está desarrollándose a través de biopasos tenemos un programa de adaptación para generar un modelo de gestión territorial que impulse el desarrollo sostenible de semiárido en un consorcio liderado por WRI y con recursos de ICA estamos trabajando en el ordenamiento del territorio y innovación financiera para aumentar la resiliencia de México al cambio climático y también vamos a trabajar en un proyecto que comentó Sol que tiene que ver con agrio-biomex que va a incidir en la integración de la biodiversidad en paisajes rurales en todas las propuestas que se están planteando lo que finalmente buscamos es una transformación hacia un sistema agroalimentario sustentable en congruencia con el objetivo de reducir el calentamiento global a 1.5 grados centígrados establecidos en el Acuerdo de París y también en congruencia con la CNB buscamos la articulación entre aumento en la productividad y competitividad la adopción de tecnologías en mitigación y adaptación y también la conservación y la restauración y aprovechamiento del capital natural incidimos en los objetivos de desarrollo sostenible aquí solamente estamos destacando algunos de los objetivos en los que estamos incidiendo de manera más fuerte y también incidimos en la contribución nacionalmente determinada el gran desafío creemos es la coordinación y articulación de acciones para realizar acciones técnicas científicas de gestión de riesgos de desarrollo de capacidades y de financiamiento que incidan en frenar el cambio climático en lograr esta mitigación adaptación en generar estas sinergias y finalmente contribuyan al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y de la contribución nacionalmente determinada como se dijo en varias intervenciones la medición es realmente un desafío tenemos que trabajar en la medición para ir también avanzando en esta transición a la sustentabilidad y por último me gustaría destacar que el cambio climático se debe considerar como un elemento integral de las políticas de desarrollo sustentable en el sector agroalimentario y los territorios rurales agradecemos muchísimo la participación de todos ustedes en este evento nosotros vamos a enviarles las presentaciones para que las tengan y puedan estudiarlas y estamos a su disposición para aclarar las dudas también les vamos a enviar a nuestros panelistas conferencistas pues todas las dudas para que nos ayuden a resolverlas y esperamos que este sea el primero de muchos diálogos para seguir profundizando en este proceso muchísimas gracias a todos muchas gracias a todos felicitaciones y muy buena semana muchas gracias igualmente muchas gracias hasta pronto muchas gracias igualmente felicidades a los agrónomos hemos tenido cerca de 700 reproducciones es verdad hemos tenido 700 participantes en este evento es un número bastante alto y nos da muchísimo gusto muchísimas gracias Diego por recordar gracias muchas gracias hasta luego hasta luego